Este mensaje, Entrando en el Espíritu, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 28 de abril de 1961 en Chicago, Illinois, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Estén constantemente orando por mí. Es bueno estar otra vez esta noche aquí en el auditorio, tan hermosamente amueblado con la gente y estamos bajo expectaciones de ver venir entre nosotros la obra del Espíritu Santo otra vez esta noche. Ciertamente hemos disfrutado cada hora de este servicio estando aquí, desde el domingo pasado en la noche, o mejor dicho el domingo pasado en la tarde. Disfrutamos unos momentos muy estupendos, muy maravillosos y el Espíritu Santo ha hecho grandes cosas en nuestros medios. Hemos visto a Él sanar a los enfermos y hacer milagros y salvar a la gente y llenarla con el Espíritu Santo y sencillamente hacer grandes cosas. ¿Qué más le pudiéramos pedir a Él que eso y lo que hemos visto a Él hacer? Señor, estoy muy contento de saber que estamos viviendo en el último día y como ministros del Evangelio tenemos el privilegio de hablar, yo creo, a los elegidos de Dios en los últimos días. Y qué privilegio es esto para nosotros, ministros, de tener este privilegio de estar en la tierra aquí hoy y hablarle a la última edad de la iglesia, la última iglesia. Yo verdaderamente creo eso con todo mi corazón, que nosotros le estamos hablando ahora a la última edad de la iglesia, que finalmente terminará en la iglesia de la odisea. Y entonces nosotros, Jesús vendrá y todo terminará. Y yo estaré contento cuando eso suceda. Me siento como Juan de antaño. Sí, ven, Señor Jesús. Dijo, sí, ven. Yo he visto bastante de ello. Yo iba viajando y parece que en lugar de mejorarse, bueno, el mundo se pone más perverso todo el tiempo. Así que yo digo como Juan dijo, sí, ven, Señor Jesús. Entonces todo habrá terminado. Y yo estoy, veo que ellos todavía tienen ese librito puesto allí de la visión publicada. Y cada vez que pienso de eso, mi corazón arde por entrar más adelante en la reunión para hacer algo de inmediato. Porque no pasará mucho tiempo cuando tal vez no tendremos tiempo de hacer nada. Así que lo queremos hacer ahora, mientras lo podamos hacer. Y que el Señor añada sus bendiciones otra vez esta noche. Miren, mañana en la mañana es el desayuno de los hombres de negocio. Yo creo que aquí mismo en los terrenos. Yo creo que ellos, ya ha sido anunciado que habrá un desayuno de los hombres de negocio mañana. Y pienso que el público está invitado a eso. Si vienen, bueno, estaremos muy contentos. Y se me ha asignado que mañana, si le place a Dios, voy a predicar o por lo menos ser uno de los predicadores en el desayuno. Y confío que el Señor se encuentre con todos nosotros. Y si ustedes nunca han asistido a uno de esos desayunos, algunos de ustedes hombres de negocios de aquí de la ciudad, ciertamente les haría bien venir y oír lo que Dios ha hecho por otros hombres de negocios. Miren, ustedes quizás sean hombres prósperos por lo que, por lo que respecta a su negocio. Pero no estamos tratando de introducir algo a ustedes que los haga un mejor o que mejore su negocio. Estamos tratando de introducir algo que los hará mejores a ustedes. Eso, eso es Cristo. ¿Ven? Cristo. Como dije la otra noche, la iglesia hace mucho tiempo que perdió su programa cuando se trató de comparar con el mundo, con la educación y con el juguetear y con el entretenimiento y lo demás. Nosotros, nosotros nunca nos podremos comparar con ellos. Los hijos de la noche son más astutos que los hijos del día. Ellos, ellos son más sabios. Jesús así lo dijo. Y nosotros nunca les pudiéramos dar el entretenimiento y después de todo, el evangelio no es un brillo, es un resplandor. ¿Ven? Es un resplandor suave y dulce. Y nosotros, hay una sola cosa que nosotros tenemos que el mundo no tiene y que no la puede tener a menos que ellos lleguen a ser uno de nosotros. Nosotros tenemos a Jesús. Eso es, tenemos a Jesús. Jesús, no somos tan astutos como ellos lo son. No estamos tan avanzados como ellos en ciencia. No sabemos nada tocante a eso. Y no estamos tratando de mantenernos al nivel con ellos en la, en tener una mejor educación o mejores escuelas o lo demás. Y decir, nuestra iglesia tiene esta escuela y lo demás. Eso está bien en ese aspecto. Pero nosotros tenemos a Jesús. Eso es lo que estamos tratando de traer al mundo, a Jesucristo. Y Él es el Hijo de Dios. Y Él es nuestro Salvador. Y lo conocemos a Él en el poder de su resurrección. Y esa es la cosa real. Miren, algunos de nosotros somos, y yo, yo mismo, no, quizás no conozco su libro muy bien, pero yo, yo lo conozco a Él muy bien. Y eso es, Él, todo lo que tengo que saber es conocerlo a Él. Él, conociendo su libro, no les da a ustedes vida eterna, pero conocerlo a Él es vida. Conocerlo a Él, la persona del libro, es vida. Miren, entonces mañana en la noche, otra vez esperamos, si es la voluntad del Señor, tener otro servicio de sanidad. Y luego mañana, o mejor dicho, el domingo en la tarde, será la última de esta reunión. Y luego parto al norte de Colombia Británica, y a Dawson Creek, y a Grande Prairie, y a Fort Saint John. Y por toda esa parte del país, allá por él, tal vez por el resto del verano. Así que estén orando por nosotros ahora, y los esperamos ver a ustedes en el desayuno en la mañana, y también mientras continúe la reunión. Miren, y no olviden ahora, ustedes desconocidos, todos estos hermanos aquí arriba, esta noche, la razón que ellos están sentados aquí, es porque son ministros de este mismo evangelio. Y encuentren en donde están las iglesias de ellos, y llénenselas el domingo en la mañana, con una gran asistencia. Nosotros esperamos que esto deje un buen avivamiento real y verdadero, moviéndose por toda la ciudad, y hasta que Jesús venga. Miren, a Joseph aquí, Bosé, él siempre me ha dicho que años atrás, allí, en el Lakeshore Drive, nos sentamos un día, y él dijo con su inglés chapurreado, hermano Brannan, nosotros tenemos, siempre he tenido un sentir en mi corazón de querer ver a Chicago ser sacudido. Yo quiero ver a Chicago ser sacudido, dijo, hace años yo vine aquí de Nueva York para ver a Chicago ser sacudido. La otra mañana, justo antes de mis entrevistas, desayuné con Joseph, y yo siempre lo he amado mucho. Y así que entonces, yo dije, hermano Joseph, tu gran deseo ha sido cumplido, únicamente que yo no creo que lo comprendes. ¿Ven? Cuando usted habla tocante a sacudir una ciudad, sacudir una nación, eso no se refiere a esa ceniza atómica andando de prisa para todos lados allí. Eso se refiere a la iglesia. La iglesia es la que recibe el sacudimiento. Solo, no el grupo eclesiástico, sino él, el cuerpo de Cristo, ese es al que él sacude y se mete en línea otra vez. Y ellos, el grupo de Chicago tiene, sabe que es así, que ellos han tenido una verdadera sacudida en los últimos años, en estos últimos seis o siete años. Pues grandes hombres de Dios han venido a esta ciudad y les predicaron a los elegidos, y señales y prodigios y milagros han sucedido a tal grado que están sin una excusa. Absolutamente están sin una excusa. Es arrepiéntanse o perecen. Eso es todo. Pero, miren, para ustedes que guardan notas de las, o mejor dicho, que anotan textos, como nosotros lo llamaríamos, yo tengo unas cuantas escrituras y notas escritas aquí esta noche sobre un pequeño tema que debo terminar para las once o un poquito más tarde. Y así que, yo, anoche yo, gracias. Eso fue muy amable de parte de ustedes. Cada noche Billy dijo, quiero ver cuando llegues a Chicago, si tú puedes terminar una noche a las nueve y media. Yo quiero ver si tú lo puedes hacer. Oh, yo dije, eso será fácil. Yo solo voy a predicar veinte minutos cada noche. Cada noche él sale y dice, ¿por cuánto le fallaste esta noche? Yo digo, no más de dos horas, algo así. Pero yo, yo no sé mucho, pero sencillamente me gusta decir continuamente lo que yo sé. Así que, hasta que penetre un ministro anciano en una ocasión fue a una iglesia. Yo sé que este no es lugar para, para chistear. Yo no digo esto como chiste, pero solo para que pueda cambiar la manera de pensar por un momento. Él fue a una iglesia y la primera noche que él predicó fue, arrepiéntanse. La segunda noche que él predicó fue, arrepiéntanse. La tercera, la cuarta, la quinta, la sexta noche que él predicó fue, arrepiéntanse. Bueno, eso estuvo bien. Así que los ancianos de la iglesia lo llamaron a parte y le dijeron, doctor, dijeron, apreciamos su mensaje sobre arrepentimiento. Pero por seis noches seguidas, usted ha predicado sobre el mismo mensaje sobre arrepentimiento. Él dijo, oh, bueno, eso está bien. Dijeron, ¿no tiene usted otro mensaje? Él dijo, oh, sí, pero que todos ellos primero se arrepientan y entonces yo practicaré sobre algo más. ¿Ven ustedes? Así, eso es. Después que todos ellos se arrepintieran, bueno, entonces él predicaría sobre algo más. Así que esa es una filosofía muy buena. ¿Ven ustedes? Arrepiéntanse hasta que todos nosotros nos arrepintamos. Eso sería bueno. Yo estoy seguro que estaríamos aquí por mucho tiempo. En Segunda de Reyes, el capítulo 3, y yo quiero leer el versículo 15. Más ahora, traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Y si sacara de allí un texto del cual sacara un contexto, yo tomara este tema aquí, Entrando en el Espíritu. Fue un gran cambio que había sucedido por allí, en Palestina, en esos días. Una gran cosa había sucedido. Un gran profeta notable había sido trasladado, llevado arriba a la gloria. Y fue una gran pérdida para la iglesia, cuando un gran hombre como ese había sido llevado de allí. Pero qué consolación debería haber dado a la nación, la cual era la iglesia en ese entonces, saber que ese hombre, que había sido enviado a ellos para representar a Dios, había partido a casa aún sin morir. Había sido raptado y llevado arriba. Fue un tipo muy hermoso, Elías lo fue, de este día. Cuando quizás sea un poquito contrario a la opinión de algún hombre que sabe la Biblia mejor que yo, pero yo creo que habrá un mensaje en los últimos días, algo como el de Elías. Y esa iglesia, como Elías, no morirá, sino que será trasladada, llevada arriba. El fuego la llevará a la gloria, el fuego de Pentecostés la raptará. Sin embargo, Dios siempre abre un camino para su iglesia. Cuando Él termina con un hombre, Él tiene otro esperando. Y Dios se lleva a su hombre, pero nunca a su espíritu. Él siempre tiene a alguien más en el que puede poner su espíritu. Y es extraño, pero a través de la Biblia, Él nunca tuvo dos profetas, profetas mayores, en operación al mismo tiempo. Él siempre tuvo un solo profeta. Entonces, cuando Él terminaba con ese, Él se lo llevaba a Él y ponía otro en su lugar. Eso es lo que Él había hecho. Él solo había cambiado mensajeros, pero era el mismo espíritu. Elías y Eliseo. Y cómo quisiera que tuviera tiempo para entrar en eso esta noche, para fijarnos que cuando Dios había llamado a salir del campo al cansado profeta anciano, Él había predicado contra Jezabel y el grupo mundano de ella, y había reprendido a los acabes y a los líderes y a las asociaciones ministeriales y todo, a tal grado que estaba cansado y Dios se lo iba a llevar a casa. Así que Él lo llevó al río y antes de que Él lo hiciera, Él quería ungir a alguien que llevaría ese mismo mensaje. ¿Ven ustedes? Ese mismo mensaje tenía que permanecer. Así que Él fue allá y arrojó su manto sobre Eliseo. Y Eliseo, después que Él tenía el manto de Elías sobre Él, Elías lo ha de haber tomado de nuevo. Él lo arrojó sobre Eliseo y Elías lo ha de haber tomado de nuevo porque se le cayó de sus hombros cuando Él subió. Miren, nos damos cuenta que Eliseo, que Elías trató de desanimar a Eliseo. Dijo, tú espera aquí porque el Señor me ha llamado a ir a alguna otra parte. Y entonces nos damos cuenta que Él pasó por tres etapas, de Gilgal a la escuela de los profetas y a Jericó y luego al río y cruzó el Jordán con Él. Y si nos fijamos, como predicamos el último domingo sobre Abraham y su simiente después de Él, nos dimos cuenta que Él le dio a Abraham tres etapas. A través de justificación lo llamó en el capítulo 12. En el capítulo 15, a través de la sangre del sacrificio, fue santificación. En el capítulo 17, a través de mamar la fuerza de su cuerpo, el Espíritu Santo entrando dentro del cuerpo de Abraham para fortalecerlo, para el hijo que venía, así como Él lo ha hecho a la iglesia. De igual manera lo hizo Él a la simiente de Abraham. Justificación a través de Lutero, santificación a través de Wesley, el bautismo del Espíritu a través del movimiento pentecostal, luego el posicionamiento del hijo, dando dones dentro de la iglesia, luego apareciendo en la forma de, Él fue Dios en la carne, Él mismo manifestándose, sabiendo los secretos del corazón y lo que Sara estaba haciendo en la tienda detrás de Él. ¿Cómo es que hubo esas etapas? Encontramos a esas iglesias avanzando en ese mismo proceso. Lo que siguió fue que Él tuvo que cambiar el cuerpo de Sara y Abraham después de ese mensaje con el fin de recibir al Hijo Prometido. Y eso es lo que Él le ha hecho a esta iglesia, la pasó por la misma cosa. La cosa que sigue ahora es un cambio en un momento, en un abrir y cerrar de ojos y yendo, y tendremos que tener un cuerpo cambiado. Miren, Sara y Abraham en esa clase de cuerpo no podían recibir al Hijo Prometido. Ellos tenían 100 años de edad. Él tiene que cambiar el cuerpo de ellos. No era tanto regresarlos a ser jóvenes, lo cual Él sí los regresó, pero también era cambiarlos, porque de otra manera ellos hubieran sido como ellos eran en el principio, pero Él cambió el cuerpo de ellos de tal manera que ellos pudieran recibir al Hijo. Y miren, encontramos que la cosa que sigue para la iglesia ahora es un cuerpo cambiado. No es tanto que nosotros ancianos regresaremos a ser jóvenes, aunque sí regresaremos y seremos jóvenes allá, con toda certeza. Pero tenemos que tener un cuerpo cambiado con el fin de recibir al Hijo, porque lo vamos a encontrar a Él en el aire. El rapto vendrá. Un cambio en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Miren, nos damos cuenta que Dios llevó a Eliseo a través del mismo proceso, tres etapas diferentes. Y luego, después que Él se fue de la escuela, fue al Jordán y cruzó al otro lado del Jordán. Entonces, Él tuvo sobre Él una doble porción del espíritu de Elías. Miren, Jesús dijo, Estas cosas que yo hago, vosotros haréis también. Más que estas, vosotros haréis porque yo voy al Padre. Es un tipo de Cristo y la iglesia. Cristo fue llevado arriba y el mismo espíritu que estaba sobre Cristo, vino sobre su iglesia. Miren, Cristo únicamente podía estar ministrando en un solo lugar. Pero ahora, en su iglesia, Él puede estar ministrando universalmente por todo el mundo. Solo piensen, aquí estamos en Chicago esta noche con Cristo ministrando. Allá en Filadelfia, Cristo ministrando en África, Japón, Asia, Europa, por todas partes. La gente en este mismísimo momento alrededor del mundo está siendo sanada por el poder de Dios. La gente está recibiendo el Espíritu Santo por docenas este mismísimo momento. Ven, alrededor del mundo. Una doble porción. Su espíritu derramado en los últimos días. Tan pronto, como la escuela de teología allá arriba del monte de Jericó regresó y vio a Elías, o mejor dicho, a Eliseo cruzar y vieron el milagro que Él hizo, exactamente igual al que Elías hizo, bueno, ellos dijeron, el espíritu de Eliseo, de Elías, reposó sobre Eliseo. Y luego, nos damos cuenta entonces que la gente supo que el Espíritu de Dios estaba sobre ese profeta. Así que ellos lo consultaron si es que Él haría algún milagro para ellos o algo bueno. Él dijo, nosotros tenemos una hermosa ciudad aquí. Está sobre la colina y las vistas son hermosas y es un buen lugar para una escuela y lo demás. Como Elías, la edificó. Pero el agua aquí es amarga y ellos necesitaban un nuevo, un manantial. y por supuesto, ellos estaban y tenían que tener una nueva fuente que se les abriera y así que ustedes no pueden poner vino nuevo en odres viejos, los reventaría. Ustedes saben, y yo pienso que hoy también es un día cuando nosotros, nosotros necesitamos un cambio de agua. Necesitamos una vasija de sal, una nueva vasija de sal en la cual nunca antes haya habido algo adentro y Dios por lo general hace eso. Levanta alguna personita de alguna parte que no sabe nada y arroja una vasija de sal dentro de una vieja agua eclesiástica y cuando menos piense usted, se ha endulzado toda otra vez. Hay otro avivamiento del Espíritu Santo cayendo sobre todos y yendo por todas partes. Eso es lo que nosotros, nosotros necesitamos esta noche. Eso es lo que necesitamos otra vez. Es otro poquito de sal para endulzar el agua. ¿No piensan ustedes? Recuerden, que él tomó una vasija completamente nueva en donde no había habido nada y puso sal en ella. Miren, la sal da sabor, se hace contacto, pero primero tiene que hacer contacto, tiene que hacer contacto. Miren, miren en el, el, allá en el mundo político del pasado también había habido un gran cambio. Hubo un, un hombre llamado Acab que había muerto y su hijo, Joram, reinaba en su lugar y él era igual que, oh, me imagino que su padre, Acab, él había enmendado unas cuantas cosas, pero se volvió malo en muchas más y así que de esa manera es cuando formamos un nuevo sistema, bueno, sacamos unas cuantas cosas que el viejo sistema no tenía y metemos algo que quizás es peor y continuamos avanzando de esa manera, pero de esa manera había sucedido durante ese tiempo. Así que, hace unas cuantas noches yo hablé sobre Josafat cuando fue allá para encontrarse con Acab e hizo una alianza con él y él se metió en mala compañía. Miren, es extraño que Josafat, que todavía era rey en el dieciochoavo año de su reinado, cuando Joram tomó el lugar de Acab, Josafat fue allá o mejor dicho, Joram envió por él porque él se había metido en dificultades y Josafat se metió otra vez con mala compañía. No es extraño que hacemos esas cosas. Ellos saltan fuera de la sartén para freír y caen al fuego. Ustedes encuentran que la gente hará así. Ellos salen de eso y empiezan a servir a Dios y luego, cuando usted menos piensa, ellos regresan al mundo otra vez. La Biblia dice como el perro vuelve a su vómito y la puerca la amada a revolcarse y el perro debería saber que si el vómito lo enfermó lo bastante como para hacerlo vomitar la primera vez, hará la misma cosa la segunda vez. Y si el pecado del mundo hará a un hombre comprender que él estuvo errado en una ocasión y lo hizo que se arrepintiera, lo hará la segunda vez. Así que, ¿por qué no quedarse alejado de la cosa de todas maneras? Si lo hizo que se enfermara y usted se deshizo de ello, quédese alejado de ello. Quédese alejado de toda especie de mal y nosotros nos damos cuenta que así es y lo tenemos así y así que siempre lo tuvimos así que me imagino que continuaremos teniéndolo. Pero me imagino que que Josafat pensó, bueno, yo iré allá y veré quizás ese pastor nuevo Joram será diferente, será solo un poquito diferente que lo que era el pastor viejo pero nos damos cuenta que él sí era un pastor nuevo pero él tenía el mismo sistema viejo él solo había añadido algunas cosas nuevas a él y había añadido algunos programas nuevos que quizás el sistema viejo no los tenía y mucho de eso pienso que nosotros hemos hecho hoy amigos hemos y nosotros gente pentecostal hemos hecho mucho de eso hemos tomado el sistema viejo y hemos tratado de empezar un avivamiento nuevo pero cuando menos pensamos vamos y lo que hacemos con el avivamiento nuevo es que metemos otra vez el sistema viejo dentro de él y eso es lo que destroza la cosa mire no hace mucho tiempo ellos surgieron con un movimiento cuando empezó el avivamiento en las esferas pentecostales que lo han llamado el día de la lluvia tardía bueno ellos fueron a diferentes lugares y dijeron nosotros no estamos organizados y ellos se llegaron a dar cuenta que estaban más organizados que lo que el resto de ellos estaban ven ustedes tienen el sistema viejo con el con el pastor nuevo y eso no funciona eso es todo y mete toda la cosa en una confusión entonces ustedes están todos destrozados así que eso es lo que sucedió aquí Josafat fue allá para para dar un un vistazo a ese pastor nuevo Joram y pensó que quizás él examinaría su sistema y miraría lo que él tenía pero únicamente era un anzuelo para meterlo en dificultades otra vez y luego con todo el encanto y todo lo que él tenía para ofrecerle nos damos cuenta que él viajó ellos viajaron siete días sin consultar al señor sin saber de seguro que Dios estaba en sus medios miren ese es el problema empezamos en estas cosas pero nunca nos detenemos para darnos cuenta si verdaderamente es el señor el que está en nuestros medios o no o si es alguna clase de emoción o alguna clase de excitación o alguna clase de un sistema necio o algo así debemos debemos resolver la cosa y ver si es de Dios o no yo pienso que allí es donde cometemos nuestro error son siete días que la iglesia ha viajado y nos damos cuenta que por un lapso de tiempo de siete días solo dándolo por hecho que Dios estaba con ellos eso es lo que nosotros hemos hecho solo darlo por hecho oh bueno nos irremos a la iglesia Dios está en ello no hay duda en absoluto escudriñen y dense cuenta si Dios está en eso o no Jesús dijo estas señales seguirán a los que creen señales prodigios milagros y cuando vemos a nuestras iglesias enfriándose y que esas cosas no están sucediendo ustedes tienen que esperar hasta que llega algún evangelista especial a la ciudad o algo y entonces tocar unos cuantos panderos y fabricar una pequeña emoción Dios no está en eso no les diré lo que nosotros necesitamos hoy día es regresar a la Biblia otra vez regresar a la enseñanza de Pentecostés de la Biblia chapada a la antigua regresar al Espíritu Santo regresar al poder de Dios regresar a las reuniones de oración de toda la noche donde ellos estén hambrientos y sedientos de Dios eso es lo que necesitamos esta noche en nuestras iglesias en nuestras traer eso dentro de nuestro sistema ellos se dieron cuenta entonces habiendo ido siete días de viaje que finalmente los llevó a un desierto y nosotros nos dimos cuenta de la misma cosa hemos tenido siete edades de la iglesia estamos viviendo ahora en la séptima edad de la iglesia que hemos hecho cuando surgió un avivamiento hemos preparado un sistema y hemos formado un grupito aquí de nosotros queremos esto y no tenemos nada que ver con ese grupo y ese grupo les formó un grupito ellos no tendrán nada que ver con ese grupo allí y ellos empiezan a argüir a discutir unos con otros y ahora nos damos cuenta que en medio de todo eso hemos viajado como unos siete días y no tenemos a Dios en nuestros medios eso es correcto miren el profeta dijo que habría un día que no sería llamado ni día ni noche sería un día algo tenebroso sombrío nosotros hemos tenido esa clase de día hemos tenido un día por los últimos dos mil años en el que hemos tenido reuniones y hemos aceptado a Jesús como el hijo de Dios y como nuestro salvador y hemos visto a Dios hacer grandes cosas entre nosotros pero sin embargo ha pasado mucho tiempo desde la luz de Pentecostés en dos mil años formamos organizaciones edificamos grandes escuelas y tuvimos sistemas y nos damos cuenta aquí en la séptima edad de la iglesia nos damos cuenta que hemos omitido algo algo anda mal nos damos cuenta que entramos en un desierto y todos los frutos se han secado eso es lo que la iglesia pentecostal ha hecho hoy día se ha organizado tan herméticamente a tal grado que está uno contra el otro a tal grado que nos damos cuenta que todos los frutos se han secado ya no tenemos amor paz gozo longanimidad compañerismo que deberíamos tener como ellos tenían en el principio los frutos se han secado totalmente en los desiertos siete días viajando sin encontrar el verdadero Dios viviente nos hemos desviado con pequeños sismos Dios le dio justificación a Lutero él se desvió con eso él le dio santificación a Wesley él se desvió con eso él permitió a la gente pentecostal hablar en lenguas y ella se desvió con eso Dios nos quiere llamar juntos en una unidad de poder para regresar a la plenitud del Espíritu Santo dentro de la iglesia otra vez con todos los dones espirituales en operación en cada cuerpo local sin siete días sin Dios los llevó a un desierto es la misma cosa ahora sus frutos se secan me imagino que a medida que ese que a medida que ellos subían de las colinas viniendo de los valles verdes y cosas ellos empezaron a verlos los lugares secándose un poco ustedes saben todos quieren una experiencia de estar arriba de la montaña y ellos nunca quieren estar en el valle todos la iglesia pentecostal también cada noche si ustedes no están gritando danzando saltando hablando en lenguas y corriendo por todo el piso o alguna otra cosa así ustedes no tuvieron una verdadera reunión bueno ustedes saben que está bien estar arriba de la montaña eso es bueno pero déjenme decirles a ustedes sus frutos se van a congelar allá arriba en la noche y cuando venga la onda fría ustedes perderán todo su fruto eso es lo que ha sucedido ahora nosotros pusimos mucho énfasis en las experiencias de estar arriba en la montaña como en danzar y temblar y saltar en lugar de estar en reuniones de oración de toda la noche allá en el valle de decisión donde ustedes tienen que bajar allí y encontrarse con Dios y verdaderamente derramar su vida hasta que algo suceda hemos dejado hemos crecido frutos allá arriba pero la helada los mata eso es correcto cada vez que viene una ondita fría usted no tiene nada sobre que descansar cuando la emoción o la se acaba entonces todos los gritos se terminan el ruido cesa y entonces ellos están en donde están ustedes la tentación viene y entonces ustedes no la pueden soportar lo que necesitamos es bajar a ese lugar donde se muele allá en ese valle excavar eso es exactamente correcto ahí es donde la iglesia necesita estar esta noche bueno me puedo imaginar que ellos estaban fijando que la vida lo verde empezaba ustedes dicen verde si nosotros quizás estemos verdes pero tenemos vida de todas maneras eso es todos dicen bueno ese montón de predicadores pentecostales algunos de ellos yo estuve en una escuela no hace mucho tiempo y mi hijo les dijo a algunos estudiantes él dijo bueno yo provengo de la escuela bíblica del suroeste dijeron si uno puede leer y escribir está en mejor condición que ese montón de allá oh que cosa bueno dijeron bueno ellos son el montón más verde que alguna vez hemos visto oh hermano nosotros quizás estemos verdes pero tenemos somos flexibles todo lo que no es verde si ustedes tiran de él un poquitito lo quiebran ese es el problema hoy día con la experiencia de mucha gente está muy seca y tiesa nosotros necesitamos algo flexible para que cuando el aire va que lo pueda soplar y soplar con fuerza y tirar de él y lo haga crecer y meter vida en él yo preferiría estar un poquito verde y ser flexible al espíritu santo para que yo me pueda rendir a él en lugar de estar rígido haciendo un ruido de lamentación como si estuviera en un servicio fúnebre cuando esté soplando en mí diciendo los días de los milagros ya pasaron no hay tal cosa como sanidad divina ese es un servicio fúnebre oh pero esos árboles jóvenes cuando son flexibles y pueden rendir al espíritu y el espíritu los empieza a mecer como un viento soplando llenándolos de la plenitud de la bondad de Dios oh esa es la clase de vida pueda que sea un montón verde pero es sin embargo es un montón que tiene vida dentro de él eso es bueno y si algo no está no tiene vida dentro de él está muerto eso es sabido científicamente que es muerte siete días y eso era recuerden fue en ese día séptimo que ellos reconocieron lo que ellos habían hecho y yo pienso que hemos pasado por medio de Lutero de Wesley y de los bautistas de los periterianos de los metodistas y así sucesivamente de esa manera y ahora es en esta última edad que apenas hemos reconocido lo que hemos hecho yo creo que este es el tiempo ahora en que la iglesia pentecostal ha reconocido lo que se ha hecho los verdaderos líderes llenos del espíritu los verdaderos cristianos llenos del espíritu del movimiento pentecostal ellos reconocen que algo ha sucedido ellos se han enfriado porque todo se está tratando de vivir arriba de la montaña se han ido sin Dios lo que necesitamos hoy es regresar a Dios regresar a la experiencia regresar bueno fue en la séptima hora que ellos reconocieron que estaban allá sin fruto sin amor argumentando unos con otros tú eres unitario y tú eres trinitario y tú perteneces a las asambleas y tú eres de la iglesia de Dios y tú eres esto eso o lo otro nosotros no tendremos nada que ver con ustedes llamándose unos a otros ese nombre malo y unos a otros ese nombre malo y el mundo voltea y mira y dice que es lo que pasa con esa gente ambos están hablando en lenguas en esa iglesia y profetizando y lo demás y este aquí en esta iglesia y ellos tienen ellos ni siquiera se respetan unos a otros ellos no tienen decencia unos para los otros oh lo que necesitamos hoy día es regresar a los frutos del espíritu amor gozo paz fe longanimidad Dios puede enviar un don entre ellos y ellos lo llamarán telepatía lo llamarán el diablo ellos lo llamarán algo más si una iglesia lo está patrocinando y la otra lo respalda entonces está bien pero porque esta tenía algo que ver con ello no está bien oh que cosa que cosa que condición tan lastimosa si señor comprendemos que el fruto de fe el fruto de amor gozo paz fe longanimidad bondad mansedumbre benignidad paciencia paciencia bueno ellos casi ni pueden soportar estas siete días unos con otros ni siete horas algunas veces ni siquiera siete minutos ellos se levantarán de un salto y se saldrán apresurados de la iglesia si usted dice algo que no es exactamente lo que es su doctrinita favorita ellos se tienen que levantar y salir apresuradamente de la iglesia debido a eso oh ellos no se pueden quedar allí por un momento se tienen que salir de allí ah eso no es lo que dice el pastor fulano de tal aleluya yo no tengo que escuchar tal cosa como esa váyase oh miserable muy bien ahí lo tienen ustedes sigan así pero eso es ven ustedes ellos han perdido todo el fruto comprendemos eso el fruto del espíritu está seco todo se ha caído y está tirado marchitado hecho polvo listo para que el viento se lo lleve es una condición terrible comprendemos ahora que nuestras grandes organizaciones ellas están bien las organizaciones mientras que mantengan a Dios en ellas mientras tengan en ellas el fruto del espíritu mientras sean amorosas y bondadosas y estén dispuestas a tener compañerismo con el otro hermano y ayudar al otro hermano no importa como que el crea con tal de que sea un hermano y Dios le ha dado el espíritu santo Dios da el espíritu santo a aquellos que lo obedecen a él eso es correcto así que si ustedes tienen el espíritu santo los metodistas tienen el espíritu santo y los bautistas tienen el espíritu santo y los presbiterianos tienen el espíritu santo y los unitarios tienen el espíritu santo y la iglesia de Dios tiene el espíritu santo bueno porque están argumentando unámonos sigamos adelante eso eso es lo que necesitamos ven no es la organización es el sistema en esa organización que los separa ese es el diablo que hace eso así que nos damos cuenta que todo nuestro esfuerzo tratamos de hacer grandes edificios y grandes programas de edificación y lo demás me imagino que mientras mientras esos hombres iban escalando esa montaña esos reyes y los demás subiendo ellos se fijaron que en sus grandes y elevados programas de edificación ellos empezaron a ver que el fruto se empezó a poner más pequeño y más pequeño y después de un tiempo no hubo nada de fruto y yo sé que hemos hecho eso y hemos visto eso en nuestro tiempo a medida que hemos avanzado por esta edad pentecostal cuando estábamos allá en la esquina hace como unos 40 años sin lugar a donde ir y tenían un lugarcito en alguna parte y un montón de gente burlándose llamando los santos rodadores bueno ellos eran más espirituales en ese entonces que lo que son ahora eso es correcto la iglesia estaba en mejor condición cada una de las organizaciones de aquel entonces que lo que está ahora espiritualmente hablando oh seguro somos dueños de propiedad con valor de millones de dólares bueno eso no importa nada para Dios yo preferiría no tener ni una pizca de ropa o como Juan tener una piel de oveja envuelta en mí y conocer a Jesucristo y saber que mi corazón es puro y limpio delante de él bueno seguro que sí que tener todas las riquezas del mundo pero la cosa es que la iglesia se ha ido sin Dios ellos se han ido sin y ellos se dieron cuenta que el fruto del espíritu ha dejado a la iglesia longanimidad algunos de ellos con bastante temperamento bueno que pelearían con una sierra eléctrica y luego y hablan tocando al espíritu santo bueno el fruto del espíritu es amor y gozo longanimidad paciencia sí como unos dos minutos eso es todo y luego se van ven ustedes así que el fruto de longanimidad está todo seco nuestros grandes programas de edificación se han aumentado correcto nuestros grandes y altos programas educacionales se han aumentado nuestros pastores están mejores educados oh que cosa que cosa nosotros tenemos toda clase de títulos grados y para cuando lleguemos allí arriba también vamos a tener muchísimos grados como unos 40 bajo cero parece que llega oh sí pero nosotros nosotros tenemos todo eso correcto como vemos estamos subiendo más alto pero todo el fruto y cosas se están muriendo parece que todas las aguas de vida se están secando no hay más vida eterna es casi semejante a como dije la otra noche los pastores están tan ocupados y la gente está tan ocupada intercambiando miembros es igual que llevar un cadáver de una morgue a la otra de un lugar al otro eso eso es correcto algunos de ellos se están friendo y los otros se están helando así que eso es lo que produjo y yo dije obteniendo pequeños sismos los cuales después de un tiempo llegan a ser fuimos y ahí vamos lo ven ustedes y allí es a donde la iglesia ha llegado a tal grado que todos los frutos del espíritu se están secando por donde quiera lo vemos por donde quiera ustedes saben que esa es la verdad vale más que salgamos al frente y digamos que es la verdad porque así lo es y nos damos cuenta que ellos estaban muriendo allí en el desierto que condición tan horrible adonde eso los dio yéndose sin Dios o ellos anduvieron rodeando por el desierto siete días de camino o seguro ellos cruzaron muy bien ellos pueden apuntar al pasado y decir nosotros nosotros somos la tal y tal y la tal y tal eso es la verdad pero donde está Dios eso es donde está Dios en la cosa nosotros tenemos iglesias más grandes y grandes torres arriba de ellas grandes cruces y asientos afelpados y nosotros nos podemos comparar con cualquiera de ellas nosotros los pentecostales podemos el dinero está fluyendo a más no poder y son los grupos mejor vestidos y hermano los Cadillacs están estacionados por todas partes pero donde está Dios donde está Dios entonces cuando el viene a los medios de ellos muchos dicen ah miren no escuchen eso ahora esa es tontería no pongan atención a eso ven solo son troncos muertos eso es todo lo que son miren eso es correcto el fruto se ha secado y ha muerto hace mucho tiempo oh en que hora tan terrible estamos viviendo y cuando llegó ese tiempo cuando menos pensaron a ellos se les terminó el agua ellos no tenían nada de agua y empezaron a aclamar ay de mí ay de mí oh Dios tú has sido muy bueno con nosotros al darnos estos grandes edificios pero muchos de ellos han empezado a aclamar donde están las aguas de vida ellos ven el comunismo entrando ven el mundo ya casi a su fin y los profetas están profetizando que el fin está a la mano y lo demás y luego nos preguntamos ¿dónde está el agua? ¿qué ha sucedido? y dio la casualidad que uno clamó o que un justo clamó no hay un profeta en alguna parte al que pudiéramos visitar no hay un profeta en alguna parte el justo Josafat clamó no hay un profeta estamos en una condición de crisis no hay alguien en alguna parte que pudiéramos consultar tocante a esto miren si nuestras organizaciones nos han metido en el lugar en donde estamos debido a que nos hemos separado unos de otros aparentemente no teniendo la fe entonces tiene que haber algo en alguna parte los justos ahora están clamando ¿dónde está ese hombre de Dios? ¿dónde está esa persona que nos pueda decir? él está aquí esta noche en la persona del Espíritu Santo Él es el que les puede decir a ustedes que hacer Él es el que puede compungir sus corazones Él es el que pueda descubrir sus pecados Él es el que puede quitar la duda de ustedes y el espero que y crear un yo sé en ustedes Él es el que lo puede hacer esa persona de Dios llamado el Espíritu Santo Él es el que está presente miren nos damos cuenta que todos ellos empezaron a aclamar y vieron que todos los frutos se habían arruinado se habían marchitado y ellos estaban sin agua y ellos el hombre justo por supuesto el elegido dijo no hay en alguna parte un profeta que pudiéramos consultar no hay alguien que pudiéramos consultar que sepa cómo sacarnos de esta situación alguien que no pertenezca a nuestra confusión aquí todos nosotros hemos venido aquí hemos hecho una alianza y nos reunimos aquí arriba de la colina y vamos a ir a la batalla y nos damos cuenta que no tenemos nada con que pelear ese es el problema con la iglesia hoy tenemos muchos miembros pero todos muertos tenemos muchas grandes organizaciones pero muertas tenemos mucho entusiasmo pero en el sentido incorrecto es quien puede vestirlo mejor y quien puede tomar la delantera y quien tiene la mejor escuela quien puede ganar la mayoría de los juegos de pelota o jugar el mejor munco o algo por ese estilo nosotros queremos regresamos a dios no esas cosas regresen a dios otra vez donde esta no hay un profeta en alguna parte que nos pueda decir que hacer no hay alguien que pudiéramos consultar oh que condición ese fue el clamor del hombre justo únicamente había uno entre ellos ese fue Josafat el era un buen hombre pero se metió en mala compañía ese problema esta noche hay muchos hombres buenos muchos hombres buenos dentro de todas esas organizaciones allá en todas partes hombres finos pero estamos encarando una situación estamos encarando algo que el maometismo y budismo y otros sismos pueden producir tanta psicología como la iglesia cristiana puede producir eso es correcto lo que nosotros necesitamos no es un movimiento de psicología ni un movimiento de teología sino que necesitamos un movimiento del ejército espíritu santo dentro de la iglesia oír a la gente clamar donde está ese dios que una vez vivió donde está ese dios de pentecostés donde está ese dios que toma el corazón de un pecador y lo limpia tan blanco como la nieve el que toma una prostituta de la calle y la hace una dama saca un borracho de la cantina allá y lo hace un predicador donde está ese dios que puede ir y tomar esas piernas inválidas y enderezarlas hacer esos ojos ciegos ver esos oídos sordos oír hacer que ese cáncer se desvanezca donde está el dios que hizo eso en un tiempo eso es nos dimos cuenta que algo anda mal la otra noche como estaba predicando en el tema de la noticia de última hora más trascendental en la historia el anciano Juan sus ojos se le pusieron del profeta Juan se le empañaron él estaba como él tenía el espíritu de Elías y Elías tuvo una crisis nerviosa cuando estaba debajo del enebro Juan tuvo una crisis nerviosa en la prisión y él era un profeta muy tenso esos nervios estaban de punta y entonces su ojo de águila se empañó él dijo vayan y vean si yo he estado equivocado pregúntenle a él es él o es él o esperamos otro Jesús nunca le envió a él algún libro como aquí está como tener paciencia mientras estás en la cárcel o demás que dijo él que les dijo que le dijeran a él él dijo quédense aquí y observen la reunión de esta tarde y luego vayan y díganle a Juan los cojos andan los ciegos ven él Juan había predicado un evangelio de que un mesías venía que tendría su aventador en su mano y limpiará su era seguro quemará la paja en el fuego que nunca se apagará pero cuando él vino él era un hombrecito manso era manso y humilde Juan no no cuadró con él Juan pensó que debería ser pero dijo vayan y díganle a Juan que yo soy puntual está bien todo está bien es la misma cosa esta noche la iglesia la gente del mundo ha acudido a la metodista bautista presbiteriana o a alguna iglesia que produzca algo para traer de nuevo a Cristo él es puntual los cojos andan los ciegos ven los sordos oyen gloria él es puntual amén nada anda mal él sigue adelante Dios todavía vive él todavía es Dios y ese hombre justo clamó oh no hay un profeta en alguna parte que pudiéramos consultar miren había un buen hermano entre ellos y yo lo puedo oír decir si si yo yo conozco a tal hombre yo yo conozco a tal hombre y lo puedo ver a él mirar a Joram y decir mira tú no le vas a creer a él yo sé eso ahorita tú no le vas a creer a ese hombre porque tu padre no le creyó a él él ciertamente no le creyó y tu padre tenía esa escuela allí en la colina con ese montón de profetas allí o unos así llamados y ellos no le creyeron a él bueno ellos dijeron que él y ese hombre que yo conozco el espíritu de su padre está sobre él él hace la misma cosa que su padre hace él hizo la misma cosa que Elías hizo y el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo y yo he estado en sus reuniones y sé que es la verdad amén que Dios nos ayude eso es lo que queremos reuniones como esas donde vemos el espíritu de nuestro padre Jesucristo el cual era él Elías era un tipo ven el espíritu el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también oh hermano ese es él ese buen hermano dijo yo sé en dónde está ese hombre yo he visto el espíritu de Elías sobre él él echó agua en sus manos él vivía con él y yo sé que el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo yo lo sé dijo Joram tú no podrás creer eso y toda tu escuela de profetas allá tampoco lo creerá tu seminario teológico te diré por qué esta es la razón cuando Eliseo regresó y les dijo que Elías había sido llevado arriba y que él tenía una doble porción de ello bueno ellos dijeron el hombre ha perdido su mente cojan un grupo como de 50 para buscarlo para saber dónde él 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 nunca apareció él todavía está por allí en alguna parte y ellos nosotros hemos intentado todos nuestros sistemas eclesiásticos oh no se enojen conmigo pero déjenme decirles estos sistemas eclesiásticos han tomado más de 2000 años para tratar de encontrar al Señor Jesús que fue llevado arriba por medio de programas educacionales por medio de teología por medio de organizaciones de iglesias y han fallado en encontrarlo a él amén él no viene por medio de teología hecha por el hombre él no viene por medio de organizaciones él viene por medio de un corazón rendido por el bautismo del Espíritu Santo en amén nuestros sistemas hechos por el hombre no lo encuentran a él oh ellos organizaron grupos y salieron a buscarlo a él dijeron oh no el Espíritu no arrebató a ese hombre miren sean hombres sensatos ustedes saben que todos nosotros tenemos nuestra licenciatura en letras y lo demás así que nosotros nosotros sabemos que no es una cosa como esa un hombre que se sentaba aquí y comía pan de maíz con nosotros y lo demás bueno nosotros sabemos que ese hombre no pudiera haber sido arrebatado en un carro de fuego el hombre está todo emocionado ahora él cruzó al otro lado del Jordán y él vino de regreso con un montón de fanatismo así que nosotros nosotros sabemos que eso no es así así que Carmen al anciano su cabeza calva se le calentó mucho ustedes saben y así que él solo abaníquenlo un poquito todos ustedes vayan allá y dense cuenta lo que sucedió allá investiguen envíen algunos grupos dijo vayan pero no lo encontrarán burlense de mí llámeme un retrasado mental si ustedes quieren pero diosa ustedes nunca lo encontrarán a él en sus sistemas organizacionales no señor él fue llevado arriba y él viene otra vez en la forma del bautismo del Espíritu Santo y ustedes nunca podrán educar a la gente para entrar en ello ellos tienen que nacer para entrar en ello tiene que ser el bautismo del Espíritu Santo nada menos que eso no alguna excitación mental ni algún sistema o señal eclesiástica o emocional sino que tiene que ser el real y genuino Espíritu Santo que produce el fruto del espíritu de amor gozo fe longanimidad bondad mansedumbre paciencia eso es esa es la cosa si seguro que Joram no lo podía hacer él no lo creería él ven ustedes ellos no lo podían creer la escuela dijo miren esperen un momento miren sabemos que este hombre como que está todo encolarizado así que lo dejaremos que se quede aquí solo y reuniremos nuestros grupos e iremos y lo recogeremos él está por allí en alguna parte y eso es lo que hemos tratado de hacer por dos mil años y ustedes gente pentecostal están haciendo la misma cosa tratando de recogerlo a él por medio de la organización ustedes nunca lo podrán lograr separándose de otros hermanos ustedes tienen que regresar y tenemos que ser uno a mí no me importa si el hombre está errado si él está errado y sincero en su corazón y ustedes están correctos en su creencia y ustedes están errados por actuar de la manera que ustedes están actuando yo preferiría estar en el lugar de él que estar en el de ustedes eso es correcto yo preferiría están errado en mi doctrina y correcto en mi corazón Dios lo respetará más así que si un hombre está errado que de eso ayúdenle a él él necesita ayuda ámenlo si ustedes no pueden amar a su enemigo lo mismo que ustedes aman a esos que lo aman ustedes no son mejores que los publicanos eso es correcto eso es lo que la iglesia ha fallado en entender yo espero que ustedes lo entiendan esta noche yo espero que ustedes vean de lo que estoy hablando es regresar al amor al amor redentivo todas las otras cosas están bien pero tenemos que regresar al compañerismo unos con los otros y la gente dice que yo les peleo a las organizaciones yo no les peleo yo peleo ese sistema allí adentro que está rompiendo la hermandad yo siempre lo he peleado y siempre lo pelearé eso es correcto esa cosa que separa la hermandad unámonos seamos hermanos si yo pudiera ver a toda iglesia en esta ciudad a toda iglesia en el mundo llegar a estar como estábamos la otra mañana en aquel desayuno ministerial cuando vi a los unitarios a los dualitarios a los trinitarios y a todos abrazándose unos a otros con sus brazos unos sobre otros yo diría como simión de antaño señor despida tu siervo en paz pues mis ojos han visto tu salvación eso es correcto ustedes lo pueden lograr en una comunidad pequeña y entonces cuando menos piensan el diablo entrará de nuevo allí y la romperá otra vez luego ustedes pueden pero todo llega a que ustedes no lo pueden lograr se logrará algún día Dios enviará un castigo a ellos y ellos lo tendrán que hacer así que el obispo Joram él sencillamente no creería eso él sabía que no lo podía creer pues sus padres no lo creyeron no creyeron que Elías fue arrebatado así que como iba él a creer esto por medio de teología vana ellos lo habían investigado mira nosotros somos una escuela de profetas lo tenemos todo arreglado nosotros sabemos exactamente lo que él debería hacer nosotros sabemos exactamente como él lo debería hacer nosotros sabemos como él se debería comportar sabemos que la única cosa que ustedes tienen que hacer es venir y decir yo yo creo y estrechar manos y rociaremos de esta manera o bautizaremos de esta manera o de espalda de esta manera o de esa manera o hermanos y nosotros lo tenemos miren eso es exactamente de la manera que lo hace y ustedes vayan y bauticen de esta manera y bauticen de esa manera y rocien de esta manera y rocien de esa manera y tomen la comunión de esta manera y de esa manera y aún así ustedes se dan cuenta que no tienen a Dios ustedes tienen una forma de rituales eso es todo Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren amén Dios envía a los profetas de nuevo para destrozar la cosa y para sacar la verdad que lo mostrará teología vana oh hermanos miren nos damos cuenta que él dijo si yo sé en donde está esa cierta persona bueno ve allá y eso bueno por supuesto algunos de ellos quizá preguntaron al respecto pero ustedes se fijan aquí que Josafat ese verdadero siervo elegido de Dios dijo el espíritu de Dios está sobre él sí señor él dijo ese hombre dijo yo sé en donde está Eliseo dijo él echaba agua en las manos de Eliseo el tisbita él era el espíritu de Eliseo está sobre de Elías está sobre Eliseo miren yo sé que él tiene el mismo espíritu así que por lo tanto y tan pronto como ese hombre de Dios oyó que el espíritu de Elías reposaba sobre otro hombre y que este hombre estaba haciendo la misma cosa que Elías hizo él sabía que era un verdadero profeta y él sabía que si el verdadero espíritu de Elías estaba sobre otro hombre él haría la misma cosa que Elías hizo y déjenme decirles mis hermanos déjenme decirle mi amigo cuando el espíritu de Jesucristo venga sobre la iglesia la iglesia hará la misma cosa que Jesucristo hizo ella ella las obras que yo hago vosotros las haréis también y él lo probó él dijo que ellos las harían si ellos no las hacen bueno entonces algo anda mal en alguna parte ellos hacen que Dios mienta si ellos dicen que son creyentes y esas cosas no acontecen y él dijo que toda palabra de hombre sea mentira y la suya sea veraz así que nos damos cuenta que dijo que ese hombre dijo el espíritu de ese real y verdadero profeta reposa sobre él y luego tan pronto como es elegido representando a la iglesia elegida de hoy la elegida de Dios para este día él dijo entonces iremos a oírlo porque el espíritu de Dios está sobre él oh me gusta eso mientras veamos que esas cosas que Elías hizo están sobre ese hombre iremos a oírlo ese buen hermano dijo bueno yo he ido allá muchas noches y lo he oído y yo sé que esta es la verdad así que nosotros acudiremos a él así que cuando ellos llegaron ante el profeta oh hermanos como como se encolerizó eso quizá lastimó un poquito la santificación de él pero él realmente se encolerizó todo él le dijo a Joram él dijo ¿por qué no vas allá a tus propios profetas? qué cosa ¿por qué no vas al profeta de tu mami? ¿por qué no vas allá a los profetas de tu papi? ve allá a tus formales ahora y únete con ellos si tú quieres tú estás en dificultades ¿por qué no vas allá a ellos? oh no no él dijo sino que el Señor nos ha traído aquí dijo vamos a vamos a vamos a morir nos van a matar en esa ustedes no únicamente van a morir ya están muertos todos los frutos están secos y todo el espíritu se ha ido de la iglesia ya ha llegado a ser solo una una organización religiosa eso es correcto algo anda mal si no podemos lograr que Dios regrese a la iglesia de alguna manera que vamos a hacer entonces todos nosotros vamos a perecer y ese profeta después que terminó de reprenderlos él dijo si no fuese que yo respeto la presencia de Josafat ese hombre elegido yo ni siquiera te mirara oh yo pienso que eso es lo que yo diría esta noche si no fuese ustedes que se han atado con esas diferentes organizaciones y están discutiendo unos con otros si no fuese que Dios tiene respeto por la gente que sí cree en él nunca hubiera habido un Oral Roberts ni nadie enviado por todo el país nunca hubiera habido señales y prodigios él ni siquiera nos mirara si no fuese todos nosotros somos culpables si no fuese por causa de los elegidos si no fuese por causa de la iglesia los que verdaderamente creen en Dios él ni siquiera nos mirara eso es correcto pero debido a que si hay un pueblo que quiere creer Dios tiene un mensajero para ellos amén el Espíritu Santo hubiera sido afligido y se hubiera ido hace mucho tiempo verdaderamente se encendió la justa indignación de ese profeta y los reprendió y él les dijo tocante a todas esas alianzas y organizaciones que ellos estaban teniendo él dijo a pesar de todo dijo traedme un tañedor oh él tenía que bajar su temperamento un poco ustedes saben él se había puesto todo encolorizado así que él dijo traedme un tañedor miren que de algunos de ustedes iglesia de Cristo así llamada que no cree en música en iglesia después que él se encolorizó todo él necesitó un poco de música para traer el Espíritu sobre él correcto si señor en una miren recuerden Dios no cambia y si la música buena trajo al Espíritu sobre el profeta en ese entonces hará la misma cosa hoy eso es exactamente lo correcto porque a Dios le gusta mucho seguro él dijo traedme un tañedor bueno ustedes dicen bueno si yo no soy el profeta pero quizás ustedes puedan ser parte del tañedor ustedes saben ustedes ustedes pueden hacer algo para contribuir pueden ser parte de ello ustedes ustedes tienen un testimonio o algo que ustedes puedan hacer y yo los puedo ver traer el tañedor y tocar todo es posible solo creer y traer al Espíritu de nuevo solo creer solo creer todo es posible tuvieron que tocar un rato antes que el Espíritu viniera sobre el profeta entonces cuando el profeta vino él vio mejor dicho cuando el Espíritu vino sobre el profeta él vio una visión miren de esa manera es ven él no lo podía hacer el gran grupo elegido intelectual de las las altas sociedades los reyes y potentados en el lado educacional e intelectual no podían ver la visión correcto ellos estaban ciegos esa es la razón que esta noche ellos quieren llamar la visión de Dios una condición mental una telepatía un espíritu de diablo o algo es porque ellos son tan intelectuales que ellos no saben nada tocante a Dios eso es correcto fue una visión que dijo la verdad ese fue el programa de Dios esa fue la manera de Dios porque el Espíritu de Dios estaba sobre el profeta y la palabra del Señor venía al profeta si señor y como vino por medio de una visión si señor vino por medio de una visión no por medio de la intelectualidad eso había fallado y también ha fallado ahora y el tomó un miró y vio una visión el pensó bueno esto es el espíritu del mensaje miren que vio el miren el nos dijo oh Joram tu necesitas otro título y déjame decirte Josafat tu te has metido en una pequeña dificultad así que tu deberías ir y estudiar más tiempo porque déjame decirte tu no sabes como hacer estas cosas no sabes como guiar un ejército o algo no era eso él no hizo eso él dijo te voy a decir lo que deberías hacer tú deberías pulir a tus hombres ellos no están usando la clase correcta de uniformes eso es lo que es tú deberías hacer que todos tus clérigos se volteen sus cuellos al revés para que ellos parezcan un clérigo ves oh eso muy pronto estará entre los pentecostales sí pronto estará entre ellos recuerden que la iglesia católica fue la primera iglesia pentecostal eso es exactamente correcto miren ustedes que algunos de ustedes historiadores niegan eso y si le dan a los pentecostales otros 150 años ellos estarán más alejados que lo que está la iglesia católica al paso que ellos van ahora eso es correcto oh si la iglesia católica empezó en pentecostés luego ellos la organizaron y metieron allí a las grandes sociedades que quisieron formar esto y eso y los nicolaitas conquistaron al laico y quitaron el y quitaron el poder del laico allá en la audiencia y el espíritu santo no puede entrar allá en la audiencia todo tiene que estar aquí en la plataforma lo que un solo hombre dice eso es todo el asunto el espíritu santo habita en todo el cuerpo de cristo al espíritu santo gobernar a la iglesia bueno todo el fruto se les secó a ellos y ustedes ven en donde está ahora bueno los pentecostales están yendo en la misma dirección por el mismo camino así que ahí lo tienen miren nos damos cuenta que cuando el espíritu vino sobre él cuál fue la visión que el espíritu le dio al profeta que dijo él él nos dijo mira toma todos tus soldados y enséñenlos otra vez para que cuando ellos se vayan a subir arriba del monte ellos sepan más tocante a lo que deben hacer enséñenles más teología ellos se deberían pulir un poquitito ellos deberían cargar una espada más larga o algo por ese estilo o ellos deberían usar un uniforme diferente no él no dijo eso él dijo empiecen a excavar salgan aquí en este desierto su gente en su día antes cruzó este desierto y ellos querían una teología en el monte Sinaí Dios se las dio a ellos después de que la gracia ya les había dado un profeta y una y una columna de fuego y todo pero ellos querían algo sobre lo que ellos pudieran discutir así que les permitió que se quedaran en el desierto hasta que todos los antiguos contenciosos murieron él dijo ellos estaban allá en una ocasión pereciendo de la misma manera que ustedes no están miren hay canales allá hay abundancia de canales en donde esa roca todavía yace allá en el desierto dijo pero ustedes tienen que sacar muchas cosas excavando y esa es la visión en esta noche hermano no es empezar una nueva organización es sacar excavando lo que está dentro de allí eso es correcto la primera cosa es ese leño y organización viejo y podrido sáquenlo del canal los canales de las bendiciones de dios están todos obstruidos esta noche los leños de organización yacen allí dentro de ellos luego otro leño yace allí llamado llamado el de no hay tal cosa como el espíritu santo si ustedes excavan y encuentran ese leño sáquenlo fuera no hay tal cosa como el bautismo del espíritu santo eso solo fue para los discípulos únicamente sáquenlo excavando el espíritu santo fue solo para los apóstoles el doctor simón pedro dijo en el día de pentecostés porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuantos el señor nuestro dios llamare un fino hermano pentecostal y de renombre me dijo no hace mucho tiempo dijo nosotros ya no necesitamos sanidad divina yo ni siquiera permito que la practiquen en mi iglesia él dijo tenemos finos doctores y cosas así hoy que toman en lugar de eso ven que ven que clase de leño viejo se mete allí que hace eso detiene el flujo del agua la visión de liceo le mostró eso allá en ese desierto allí mismo donde los frutos estaban secos no empiecen una nueva organización otra lluvia o algo así solo limpien los canales para que la primera lluvia pueda fluir el agua está allí Cristo es el mismo ayer hoy y por los siglos y esa roca herida estaba en el desierto y todavía está allí esta noche gracias a Dios Jesús los limpió por ellos otra vez en el calmario pero ellos regresaron y arrojaron allí adentro los leños otra vez obstaculizaron todo él ustedes saben lo que hace el arrojar un leño en un canal lo que hace bueno entonces toda clase de suciedad golpea contra ese leño y queda atrapado allí y cuando menos piensan ustedes tienen toda el agua retenida como lo hacen los castores y hacen una presa y nada la puede atravesar eso es correcto nosotros tenemos muchos predicadores castores hoy día tratando de represar todo el agua y decir esto es nuestro esto es solamente nosotros aquí esto nos pertenece y que le sucede se llega a estancar ese es el problema con muchas de nuestras organizaciones tratando de retener el agua únicamente para su organización se ha estancado ustedes saben que el agua estancada adquiere esas pequeñas larvas eso es el problema con la iglesia hoy hay una larva aquí y otra larva allá todo los días de los miliaros ya pasaron no hay tal cosa como sana divina no se pueden quedar allí por cinco minutos en una reunión o que cosa agua estancada una presa de castor está en la jamén hay una fuente llena con la sangre que emana de las venas de manuel donde los pecadores que se sumergen en el torrente pierden toda su mancha de culpa el profeta dijo vayan allá y saquen todos esos leños excavando bueno déjame decirte entonces profeta deberíamos regresar y tener otro viento recio que sopla no empezamos otra lluvia tardía no no solo limpien el canal eso es todo lo que ustedes tienen que hacer tenemos la gente solo limpien el canal la gente está bien limpien los canales para que el Espíritu Santo pueda entrar todos sus fanatismos y sus sismos y todo lo demás que está en la iglesia limpien la cosa la roca ya ha sido herida las aguas están frescas fluyendo pero nuestros sistemas eclesiásticos han represado el torrente él dijo limpien esas cosas ustedes no tienen que tener otro viento que sopla ustedes no irán otro viento ni verán nada de lluvia pero sin embargo habrá agua allí oh hermano no un sistema nuevo no necesitamos un sistema nuevo lo que necesitamos es limpiar el sistema que tenemos no es hacer otras asambleas de Dios u otros unitarios sino solo limpiar a los unitarios y a las asambleas que tenemos saquen todos los leños de allí todas las diferencias las discusiones y argumentos y cosas de esa índole y las aguas volverán a fluir otra vez habrá amor gozo gozo como un río solo fluyendo en todos ellos sencillamente enamorados unos de los otros no estamos divididos todos somos un solo cuerpo uno en esperanza y doctrina uno en caridad eso es ven de esa manera lo debemos hacer esa es la idea esa es la visión de hoy esa fue la esa fue la visión de ese profeta un verdadero profeta tiene la misma visión hoy día no una nueva no una nueva organización empezar algo y formar otro grupo y sencillamente discutirlo y organizarlo y ponerse en la misma condición que el resto de ello ustedes arrojarían leños dentro de esa también cuando yo primero empecé en el ministerio muchos de ellos venían a mí y decían bueno hermano usted debería empezar una pequeña organización yo dije organización nosotros nosotros estamos eso es lo que estoy en contra yo dije lo que necesitamos no es una organización sino limpiar la cosa que tenemos correcto límpienla nosotros necesitamos un avivamiento es lo que necesitamos un tiempo de excavación excaven excaven mientras más profundo excaven más agua van a obtener si ustedes excavan y dicen bueno yo me voy a salir de la organización miren las cosas que ustedes todavía tienen allá adentro malicia contienda todo demás limpien el canal hasta que lleguen a la roca sólida correcto lleguen hasta donde el agua verdaderamente pueda salir brotando de las venas de Manuel esperan hasta que ustedes lleguen a ese lugar allí habrá agua brotando como fuentes provenientes de que provienen de excaven todos esos canales él dijo vayan allá a esos valles ustedes hombres que han estado tratando de vivir todo el tiempo allá arriba en la azotea arriba de la montaña gritando y saltando y helándose y friéndose y todo lo demás dijo bueno no hagan eso vengan aquí abajo y excaven esos canales aquí abajo y obtengan agua fresca eso es lo que necesitamos vengan aquí abajo y echen mano del agua lo que necesitamos esta noche es el agua de Dios la visión absolutamente interpretó la voluntad de Dios para ese pueblo moribundo pereciendo la visión del Señor esta noche es limpiar esa cosa y empezar nuevamente limpien no empiecen una organización nueva sino empiecen un avivamiento dentro de la organización empiecen una reunión nueva empiecen a dejar a Dios entrar excaven y saquen todo eso de encontrar faltas y calumnias y terquedades y todas esas supersticiones e incredulidad echen fuera la cosa bueno déjeme decirle pero hermano Batman quiere decir que esto a mi no me importa lo que quiera decir o ustedes excavan o mueren todos ustedes de metodistas de Chicago empiecen a excavar bautistas de Chicago empiecen a excavar o perecen pentecostales de Chicago empiecen a excavar o perecen saquen las cosas excavando échenlas fuera les digo así dice el Señor a menos que ustedes saquen esa corrupción que está allí adentro excavando ustedes perecerán y su fruto y la iglesia se secará y morirá saquenlas excavando ustedes no van a oír otra lluvia tardía u otra lluvia temprana o lo que sea pero habrá agua y paz como un río fluyendo en todo corazón sí Señor ustedes verán señales y prodigios y milagros y poderes de Dios regresando dentro de la iglesia en un verdadero pentecostés fluyendo descendiendo sí Señor sí Señor el mensaje del Espíritu empecemos a excavar o pereceremos y ellos ya estaban pereciendo así que ellos tenían que sacarlos excavando sáquenlos límpienlos más profundo mientras más ustedes excaven estarán mucho mejor los sistemas eclesiásticos tienen obstruidos todos los canales saquen todos esos leños viejos los días iluminados ya pasaron no necesitamos sanidad divina hoy día bueno la necesitamos hoy día más que lo que jamás la hemos necesitado ustedes dicen nosotros tenemos los mejores doctores eso es correcto tenemos la mejor medicina correcto tenemos los mejores hospitales correcto pero tenemos más enfermedades correcto porque ustedes tienen más incredulidad correcto eso es exactamente la gente no miren ustedes se fijan que él dijo miren a la mañana siguiente que hicieron ellos me pude imaginar a esos hebreos allá diciendo yo oí la visión del Señor el profeta dijo la verdad yo voy a sacar esa cosa excavando topó contra un leño viejo allí que es esto el 10% de mis ganancias bueno nosotros hemos estado teniendo ventas de comida para pagar a nuestro predicador saquen ese leño de allí excavando sáquenlo de allí usted le deben a Dios una décima parte sáquenla echen ese leño a un lado inmediatamente después él topó contra otro pequeño leño que es esto bueno mire no se vaya al otro extremo tire de esa cosa y échela fuera eso es lo que lo mantiene usted en el extremo poco profundo si señor saque la cosa mientras más profundo usted excave más agua usted encontrará solo continúe excavando en el almacén de Dios echando fuera la cosa hasta que llegue al punto donde usted se pueda llenar con las verdaderas aguas de vida entonces como el amanecer sucedió que se fijaron que las aguas vinieron y no supieron de dónde vinieron estaban allí todo el tiempo ellos sencillamente las habían obstruido hay poder en la iglesia yo les puedo decir y le diré a todo ministro que yo les puedo mostrar en donde Dios le dio a la iglesia poder para sanar a los enfermos echar fuera demonios y hacer todas esas cosas y ahora vengan ustedes y señalen en la escritura en donde Jesús dijo miren yo lo quito de la iglesia ahora bueno entonces que ha sucedido cual es el problema ustedes lo tienen obstruido sus propias ideas acerca de ello lo han obstruido yo les puedo decir y mostrarles a ustedes donde Jesús prometió estas señales para este último día que ustedes ven que se hacen que el Espíritu de Dios vendría dentro de la iglesia y mostraría visiones y demás de esa manera como Él lo está haciendo y ustedes ustedes traten de refutarlo en una ocasión y dense cuenta en donde están ustedes la razón de esto es que ustedes están todos obstruidos con demasiados sistemas eclesiásticos dentro de ustedes todo está obstruido saquen la cosa excavándola y échenla afuera y permitan que las aguas empiecen a fluir como al principio del amanecer oh hermano las aguas estaban fluyendo libremente procedentes de esa roca herida que todavía estaba allá en el desierto Él es el mismo como ayer hoy y por los siglos la única cosa que ustedes tienen que hacer es sacar todos los leños viejos que obstruyen saquen toda la incredulidad que obstruye recojan esa incredulidad y échenla afuera diga mira escucha Jesús lo prometió y a mí no me importa lo que alguien diga yo lo creo eso es coge el leño y échelo afuera diga Dios lo prometió yo lo veo aquí mismo delante de mí yo siempre he hecho burla de ello yo pensé que estaba errado pero ahora yo lo voy a creer así que yo voy a coger ese leño viejo y echarlo fuera y tan pronto que usted quite ese leño que obstruye las aguas dulces de la paz de Dios empezarán a fluir como un río fluirán por medio de usted usted dice bueno yo siempre me preguntaba si la sanidad esto es lo que encuentro en la gente respecto a sanidad cuando Dios viene aquí y Él mismo prueba estar aquí mismo entre ustedes saben ustedes de lo que pasa ustedes están alcanzando ustedes están tratando de aplicar la fe con una orquídea la fe fue aplicada con hierbas con hisopo el hisopo solo es una hierba común ustedes tratan de fabricar una fe ustedes no pueden fabricar una fe la fe es muy común es la misma fe con la que ustedes van a beber un trago de agua es la misma fe con la que ustedes van para manejar su automóvil ven solo es algo común ustedes bueno el hisopo ustedes lo pueden encontrar creciendo en la tierra en las grietas de los edificios en cualquier parte y cuando ellos aplicaron la sangre con hisopo era aplicando la fe ustedes apliquen fe con solo apliquen la sangre con solo una cosa común como la fe de hierba pero ustedes están tratando de buscar por donde quieran y decir si yo tan solo pudiera encontrar una orquídea para aplicar lo que yo creo en Jesús si yo tan solo pudiera alguna vez alcanzar y agarrar una orquídea ustedes no necesitan una orquídea tomen las hierbas que están justo al lado de ustedes tomen la fe con la que ustedes van a casa tomen la fe que los trajo aquí apliquen esa misma cosa esta noche y observen lo que sucederá oh hermano nunca habrá una duda en su mente si verdaderamente la sangre es aplicada por esa clase de fe a mi no me importa ustedes dicen Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos yo estoy echando fuera todos los leños viejos de eclesiastismo y todo de mi sistema aquí mismo ahora y señor Dios por solo fe común con la que yo te creo que eres mi salvador tú eres mi sanador amén amén crea eso de esa manera y sienta paz como un río los grandes borbotones provenientes de esa fuente que nunca se seca esa fuente fluirá cuando ustedes saquen todos los leños viejos solo continúen excavando hasta que lleguen en algo allí adentro que los hace si ustedes han hecho algo mal digan yo yo le debo dinero a fulano de tal bueno vaya y páguenlo usted dice bueno no le puedo pagar a él vaya entonces y dígale eso es correcto no se haga el desentendido vaya y dígale a él ven y entonces dígale a él diga yo lo enmendaré hermano usted deme un tiempecito lo estoy queriendo enmendar bueno le quiero decir que yo le hice burla a esa gente llamada pentecostal levántese diga me pesa haberlo hecho eso es correcto diga señor tú conoce mi corazón hermanos perdónenme ustedes y usted sentirá que sale ese leño viejo más agua empezará a entrar fluyendo o hermanos empezará a entrar en abundancia cuando menos piense usted dice yo siempre pensé que esas visiones eran del diablo pero ahora veo que son de dios muy bien entonces ese leño viejo desaparecerá entonces las aguas empezarán a entrar fluyendo otra vez eso es correcto solo saquen todo del canal el agua está allí lo creen ustedes la biblia dice jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos así que él todavía es esa rocaída él todavía tiene la vida todavía tiene el agua él tiene el poder sanador ustedes dicen hermano brana me sanará jesús él ya lo ha hecho solo saquen los leños que obstruyen saquen toda la basura y las cubetas viejas y cisternas saquen todas esas cosas que obstruyen los caballos muertos y cosas eclesiásticas que están obstruyendo echen fuera la cosa dios no va a entrar estando eso contaminaría el agua y el agua no se va a contaminar así que saque su propia contaminación de incredulidad y dios derramará el agua dentro ya está allí la única cosa que ustedes tienen que hacer es quitar lo que lo está causando la cura ya está hecha dios ya los ha sanado usted solo tiene que sacar la incredulidad de ustedes que obstruye esa es la visión yo digo eso en el nombre del señor lo mismo que elías dijo en aquel día así dice el señor saquen su incredulidad que obstruye y observen lo que sucederá saquen sus sistemas que obstruyen y observen que el vivamiento brotará en Chicago observen que el vivamiento brotará en el mundo si sacamos nuestros sistemas que obstruyen saquemos nuestros sistemas saquemos nuestras propias ideas que obstruyen y permitamos el espíritu ya está la roca ya está herida la única cosa que tenemos que hacer es solo sacar las cosas que obstruyen y dejarla que fluya quieren ustedes ver a personas ser sanadas quieren ustedes ser sanados solo saquen toda la duda que obstruye y entonces vean lo que sucede fluirá como un río y entonces a la mañana siguiente el enemigo miró y él miró a lo largo de allí y cuando miró era agua pero para el enemigo de la manera que el sol estaba brillando sobre ella parecía sangre y lo asustó eso es correcto y un pensamientito necio se formó en su mente y lo atrapó en él que les dijo el profeta a ellos dijo bueno esto es una cosa pequeña para el señor si todos ustedes solo sacan fuera todos los leños que obstruyen yo me encargaré del resto si ustedes si ustedes sacan toda la incredulidad que obstruye Dios se encargará del resto de ello saben ustedes lo que sucedió él dijo cada hombre recoge una piedra y yo les voy a dar la tierra yo voy a permitir que ustedes la posean y cada hombre tomó una piedra y cuando él llegó allí donde estaban esos pozos viejos formales él tuvo un buen testimonio de roca amén alabado sea Dios Dios me dio el Espíritu Santo yo soy yo soy como Simón yo soy Pedro ahora una piedrecita amén y todos tenían su propia roca en la mano un verdadero testimonio de un verdadero testimonio ardiente cuando Pedro vino ante Jesús Jesús dijo tu nombre Simón y de aquí en adelante será llamado Pedro lo cual es piedrecita hermano él recogió esa él supo que ese era el Mesías él se fue y tapó pozos formales con ella y lo que necesitamos esta noche es recibir esa misma clase de testimonio que oh que Jesucristo vive y él obstruirá todos esos testimonios viejos formales que dicen los días de los milagros ya pasaron no hay tal cosa como esa de todas maneras esas son cisternas rotas con larvas dentro de ellas las cuales obstruirá usted tire esa roca de testimonio allí Jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos entren en el espíritu usted tiene que entrar en el espíritu si usted fuera a un baile y ellos empezaran a bailar y empezaran a palmear sus manos y todo ese bailar y usted se quedara allí parado y dijera todos sus que mal bailarín sería usted seguro si usted de seguro no estaría en el espíritu de ellos no ellos están gritando yuppie bulliciosamente bailando irritando a voz en cuello de esa manera ustedes reciben un avivamiento es cuando ustedes verdaderamente entran en el espíritu del avivamiento no gritando bulliciosamente o algo así sino orando hasta que hay un avivamiento que toque su corazón hasta que todos los leños de eclesiastismo y todos los leños de fanatismo y todos los leños de sistemas y todos los leños de incredulidad sean echados fuera y entonces las aguas de Dios descienden sobre ustedes ahí lo tienen entonces el testimonio de ustedes no será entonces de fumar cigarrillos detrás de la casa y saltar aquí esta noche por toda la iglesia y dicen que ustedes tienen el espíritu santo ustedes son como metal que resuena o siempre lo que retiñe la gente sabe eso cuando ustedes están allá viviendo toda clase de vidas las mujeres cortándose su cabello y pintando sus labios y diciendo yo soy pentecostal oh pobre miserable algunos de ustedes predicadores con diáconos en su iglesia que tienen cuatro o cinco esposas diferentes y cosas así dicen yo soy pentecostal oh el mundo tiene más sentido común que eso ellos son más listos que eso si señor ojo que cosa van allá y apuestan en las carreras de caballos y todo lo demás y luego ustedes mismos se llaman y muchos de ustedes se quedan en casa y ven la televisión en lugar de ir a una reunión de oración y dicen yo soy pentecostal oh oh ustedes solo se nombran pentecostales usted no tiene la experiencia de pentecostés la iglesia es la primera cosa en su corazón hermano eso es todo en todo es Dios Dios todo lo que ustedes pueden ver y saber al respecto es Dios ese es el grupo así llamado pentecostal el que dice va mira esas cosas son tonterías no crean eso ven pero la visión del señor viene por la palabra del señor saquen todo eso excavando saquen toda esa incredulidad excavando para que las aguas de vida puedan fluir libremente hacia adentro y detengan todo esto de decir los días de los milagros ya pasaron permitan que la iglesia realmente regrese usted dice los pentecostales nada más son un montón de manufactura usted vaya y excave hasta que llegue a la roca del fondo permita que una experiencia de pentecostés le suceda a usted y fíjese bien lo que sucede hermano no hay nadie que le podrá señalar con el dedo su vida sí señor usted es tan justo como un derecho como un cañón de rifle y usted es un verdadero caballero usted es un verdadero hombre de Dios usted es una verdadera mujer de Dios cuando usted está sellado con el Espíritu Santo el sello está en ambos lados del papel ellos lo pueden ver cuando usted viene y verlo cuando usted se va ellos sabrán que usted se mira como un cristiano actúa como un cristiano habla como un cristiano y se asocia con cristianos y usted es un cristiano cuando usted está sellado por el Espíritu Santo usted Dios está listo para hacerlo si estamos listos para dejarlo a él que lo haga creen ustedes eso miren cuál es la siguiente cosa por hacer lo que sigue predicador es que usted venga y ponga mano sobre mí eso no tiene nada que ver con ello eso pudiera ser excitarlo a usted un poquito o algo como eso pero eso eso no es la cosa por hacer hermano es aceptar la palabra de Dios y decir es la verdad y yo la creo y yo tengo pozos viejos aquí que estoy tirando ahorita mismo mi incredulidad y yo lo estoy enmendando con Dios yo voy a creer crea por su salvación ahora miren yo no les puedo decir tocante su salvación ustedes mismos tienen que ocuparse en eso pero Cristo todavía vive y reina él está aquí esta noche creen ustedes eso que tienen que hacer ustedes entrar en el espíritu y cuando ustedes entran en el espíritu entonces ustedes ven la visión pero mientras ustedes digan bueno bendito Dios yo soy metodista yo no tengo que tolerar eso yo soy bautista yo soy de las asambleas yo soy de la unidad muy bien sigan así ustedes nunca verán la visión pero ustedes echen esa cosa a un lado y entren en la visión y vean a Jesús viniendo y a la iglesia apareciendo aquí y entonces entran en la visión y excaven hasta abajo y hermano les estoy diciendo algo le sucederá a ustedes entonces ustedes entrarán en el espíritu de avivamiento lo creen ustedes todos nosotros entremos entonces en el espíritu y creámoslo inclinemos nuestro rostro mientras le pedimos a él que nos dé la visión padre celestial estamos en una tierra que está pereciendo estamos en una nación que está pereciendo estamos en un mundo que está pereciendo y le estamos predicando a un pueblo que está pereciendo y yo soy un yo solo soy un hombre y estos otros predicadores solo son hombres pero tú eres un Dios imperecedero te pido esta noche señor que este mensaje que yo he hablado y mi nerviosismo por estar seis meses en continuo servicio y estando nervioso quizás no lo haya dicho exactamente correcto señor pero si yo si yo no lo dije correctamente permite que el espíritu santo lo aplane y quite todas las arrugas Dios igual que lo hiciste con Abraham y dijiste él nosotros sabemos que él tuvo sus confusiones y él y él dudó y pero cuando el comentario divino de su vida fue escrito bueno dice que él no dudó por incredulidad de la promesa de Dios sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios así que Dios todos mis pequeños titubeos y palabras mal deletreadas y mal pronunciadas y lo demás permite que el espíritu santo las aplane y ponga un verdadero comentario divino de este mensaje esta noche en cada corazón de que estamos viviendo y todavía permanece un siervo de Dios todavía permanece gente que ama a Dios y si hay un Dios que está interesado en ellos y si hay un salvador que fue herido hace dos mil años quien fue herido por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados el mismo salvador que dijo las obras que yo hago vosotros las haréis también Dios que todo trozo que obstruye sea sacado y toda cubeta el mohesí de cosas así sean sacadas esta noche y que las aguas de vida fluyan libremente Dios volteame de dentro hacia afuera y lávame y límpiame Señor y lléname con tu espíritu ahorita y llena a estas personas aquí con fe y si hubiera uno aquí que no cree que pueda ver y creer porque lo pedimos en el nombre de Jesús y que luego que todos entren en el espíritu y todos seamos llenados con el espíritu y todos sean sanados y salvos esta noche porque lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Hay una fuente llena con sangre que emana de las venas de Emanuel y los pecadores que se sumergen en ese torrente pierden todas sus manchas de culpa pierden todas sus manchas de culpa levantemos nuestras manos mientras todas sus manchas de culpa y los pecadores que se sumergen en ese torrente pierden todas sus manchas de culpa inclinemos nuestros rostros ahora el ladrón oh Dios Padre estamos muriendo ahora a toda nuestra incredulidad crea en nosotros un deseo de excavar ahora estamos excavando Padre escudriñame y pruébame y ve si hay incredulidad en mi Señor si hay ayúdame a sacarla de allí ahorita mismo ayúdame a limpiar este el canal para que el poder de Dios pueda fluir libremente ayuda esta audiencia ahorita Señor te pido por ellos te pido que tú permitas que todo canal sea limpiado limpia toda iglesia que está representada aquí Señor todos ellos de una organización a otra limpia toda la incredulidad Señor limpia los de todos los sistemas del mundo y que el compañerismo dulce del Espíritu Santo entre por los canales de Dios fluyendo aquí esta noche trayendo revelación fresca la palabra de vida que entre esta noche en toda alma aquí y yo sé que tú estás aquí Señor y ellos me consideran como tu vidente o como tu creyente como alguien que da un ejemplo y Dios Padre te pido que tú me ayudes esta noche que el Espíritu Santo pueda tener libre acceso dentro de mi alma y mi corazón mi vida mis ojos mi ser no únicamente en mí sino en toda persona aquí para que aquellos que no creen puedan ver el espíritu brando por medio de creyentes que digan si esa agua puede fluir de esa roca herida por medio de ellos también puede fluir por medio de mí con sed de lo Padre te lo pido en el nombre de Jesús amén y Padre te pido que tú bendiga a mis hermanos aquí sentados detrás de mí estos hombres preciosos algunos de ellos estaban predicando el evangelio cuando yo era un muchacho pecador Dios concédelo esta noche algunos de estos hombres sentados aquí han estado en el campo por mucho tiempo ellos son guerreros están cicatrizados muchas veces los sistemas guían a los hombres algunas veces pero dentro del corazón de ellos señor ellos 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 quieren ver a Dios moverse y luego nos damos cuenta que si el diablo no hace una cosa él hará otra y luego él arruina algo o paraliza algo y los hace que retrocedan un poquitito padre que todo corazón esté abierto esta noche a la fuente verdadera ahora Dios yo puedo hablar yo solo soy un hombre yo podría pudiera hacer cualquier clase de declaración pudiera ser que suene correcto pero todavía no serías tú solo una palabra proveniente de ti lo probará señor tú dijiste si hay uno entre ustedes que sea un profeta o espiritual yo el señor le hablaré a él le mostraré visiones le hablaré a él en sueños y si lo que él dice acontece entonces escúchenlo a él pero si no acontece no le teman a ese hombre porque yo no estoy con él pero o esta noche a través de las escrituras y cada noche que tú eres el Cristo tú eres tú eres el hijo de Dios y tú fuiste herido para quitar nuestros pecados e inquietulidad para que tu propia vida pudiera fluir por medio de nosotros ahora yo le digo a la gente que tú estás sentado a la diestra de Dios esta noche en las alturas alto en el trono un sumo sacerdote que pueda compadecerse de nuestras debilidades con sed del Señor que haya muchos flujos de sangre que se detengan esta noche debido a la incredulidad saliendo porque lo pido en el nombre de Cristo amén yo no creo que hemos tenido una trajeta de oración desde el domingo por la tarde que yo recuerde no hemos llamado la fila de oración pero cada noche el Espíritu Santo ha ido entre la gente a 10 15 algo así cada noche por toda la audiencia a gente sin sus tarjetas de oración me siento algo culpable por no llamar algunas de esas tarjetas y yo sé que me prolongué un poquito pero yo dije anoche yo me había prolongado otra vez yo dije mañana en la noche trataremos de repartir algunas tarjetas de oración y a Billy yo lo envié esta noche y le dije reparte algunas tarjetas de oración así que él las repartió él me dijo que él repartió B de la 1 a la 50 de la 1 a la 100 B de la 1 a la 100 muy bien ellos empezaron por allí donde estábamos nosotros cuando empezamos otra vez nosotros la empezamos de la 1 la otra vez no fue así o si tuvimos dos noches lo siento la segunda vez empezamos en la B nosotros empezamos en la 80 de la 1 a 1 a la 25 y luego empezamos de la 85 a la 100 bueno empecemos entonces en la mitad de esta noche empecemos de la 25 a la 25 a la 50 digamos que les parece eso quien tiene 26 muy bien señora venga aquí están dispersas por todo el edificio miren cuando el hermano viene para repartir estas tarjetas él viene y las revuelve delante de ustedes para que él él solo le da una tarjeta cual sea el número y nosotros la llamamos de una parte ven ustedes él nadie sabe de dónde van a empezar y nosotros sencillamente empezamos de un lugar o del otro miren de dónde llamamos del 25 no fue así 26 25 26 quien tiene la 26 muy bien 26 aquí 27 quien tiene la tarjeta de duración número B 27 B como de de Boston 27 muy bien 28 quien tiene la 28 no vio la mano por favor 29 30 31 quien tiene la 31 quisiera que ustedes esperaran hasta que yo llame su número para que yo pueda estar seguro porque alguien que esté sordo o algo así ellos dicen hermano brana ellos me escriben una tarjeta mi mi número fue llamado pero yo estaba sordo y nadie me dijo y usted usted pensó ellos dijeron que usted pensó que yo me había ido y pueda yo yo era un paralítico y ni siquiera podía levantar mi mano y nadie me llevó allí arriba ven y ni si se oró por mí si se ora por ti cariñito se ora por ti cada noche jesús está intercediendo ahorita mismo por ti a la diestra de su majestad y él solo quiere que tú le creas a él muy bien donde estaba yo 26 21 2 como donde donde estaba hermano 31 32 32 muy bien 33 34 34 no la veo 30 34 la tarjeta de oración número 34 si ustedes toman la tarjeta alguien mire a los lados quizás alguien esté sordo mudo o no se puede poner de pie 34 no los quiero pasar por alto quizás ellos salieron afuera 34 35 35 35 muy bien muy bien la 34 todavía no ha venido la 34 34 B 34 35 estaba allí 36 no tengan temor si ustedes han pecado confiésenlo y enmiendenlo y será será cubierto por la sangre cuando ustedes lleguen aquí ustedes saben lo que sucede cuando llegan aquí y si tienen un pecado sin confesar verdad bueno no tomen la tarjeta entonces oren primero luego tomen la tarjeta ven muy bien empecemos la fila de oración entonces muy bien yo no sé cuántos tienen allí 1 2 3 4 5 6 7 8 3 es un testigo eso será bastante bueno muy bien que de ustedes allá en la audiencia que no tienen una tarjeta de oración veamos que levanten sus manos ustedes que están enfermos y quieren que dios los sane por todas partes en el edificio a mí no me importa en donde estén ustedes que dice 36 37 38 39 40 de allí vienen dos de la 40 a la 50 3 otra pienso que lo estoy haciendo mal no es así debería solo haber predicado y hecho un llamado al altar muy bien muy bien empecemos la fila de oración ahora por favor todos estén muy reverentes todos estén tan reverentes como puedan estar ahora inclinémonos los rostros solo por un momento toque solo creer hermano por favor solo ha sido un mensaje bastante recio esta noche queremos que el espíritu venga ahora solo creer miren mientras ellos vienen me gustaría preguntar esto si si Cristo puede probar que el mismo está aquí cuántos de ustedes le creerán a el con todo su corazón echarán fuera todo trozo de hay alguien que nunca ha estado en una de mis reuniones antes levante su mano que nunca ha estado en una de mis reuniones es una cosa buena que todos ellos no vienen la misma noche amen Muy bien, hermanos. Todos ustedes oren por mí. Mañana en la noche, les aseguro, no soy. Ustedes, hermanos, están verdaderamente mano a mano y corazón a corazón. Ustedes son mis hermanos. A mis hermanos, yo solo les estaba pidiendo a ellos, a este grupo detrás de mí, si consigo que esté orando ese grupo sentado allí detrás de mí, algo tiene que suceder. Son hombres de Dios verdaderamente genuinos. Ahora, solo tengan fe. Bueno, me imagino que la escena empezaría esta noche. Yo les quiero decir primero a ustedes que cada noche ha habido tantos. A lo menos cada noche, yo no creo que hemos tenido menos de 8 o 10 o 15 casos definitivos por todo el edificio. ¿Es correcto eso? Todos ustedes que han estado aquí, ¿ven? Miren, ustedes que nos visitan por primera vez, miren, yo no reclamo ser un sanador divino. Yo no creo que hay tal persona en la tierra. Yo creo que Jesucristo es el sanador. Y él, él ya ha hecho todo lo que podía hacer por ustedes. Porque cuando él fue herido en el pasado, él era esa roca. ¿Creen ustedes eso? Él era la columna de fuego. Él, yo soy. Y él tenía él. Lo único que tenemos que hacer es sacar los obstáculos del camino. ¿No creen ustedes eso? Bueno, entonces, él ya ha sanado a toda persona enferma aquí. Toda persona ya está sanada. Todo pecador ya está salvo. Pero hermano, más vale que lo acepte y para su sanidad. Fíjense en esto. Tuvimos a una mujer aquí la otra noche dando testimonio. Bueno, ellos la llevaron allá al tabernáculo no hace mucho tiempo y esa mujer estaba muy abultada. Sí, ella ni siquiera podía caminar por razón del tumor. Los hombres la tenían que cargar y la pusieron en los escalones. Yo no estaba orando por los enfermos esa noche y ella me agarró de la pierna de mi pantalón. Creo que fue al salir yo. Yo volteé con así, dice el Señor. Y esa mujer estuvo aquí la otra noche tan plana y normal como ella podía estar. Ven y todo. Oh hermanos, no tratamos. Yo, yo no lo divulgo y cosas así, ni lo hago de esa manera porque muchas veces Jesús dijo, yo pienso que el problema hoy es que estamos haciendo de sanidad divina mucha fascinación. Ven, no es una fascinación. Esa es la razón que yo les he dicho y yo creo con todo mi corazón que Chicago está viendo esto por última vez. Ven, yo lo creo. Yo creo que también el resto de la nación. Yo estoy para partir. Ven, así que yo, yo lo creo. Y ustedes recuerden, ustedes recuerden lo que él dijo y me dijo lo que yo les he dicho a ustedes. Yo nunca les he dicho a ustedes nada en el nombre del Señor que no haya sucedido exactamente de la manera que lo dijo. Yo les pregunto eso ahora. Ven, bueno, entonces ustedes, créanme, Cristo ya los ha sanado a ustedes. Ustedes lo deben aceptar. Pero miren, que si él estuviera parado aquí con este traje que él me dio usando este traje. Miren, si ustedes vinieran a él y dijeran, Señor, me sanarás. Él les diría, echen fuera los leños que obstruyen. Estoy tratando de forzarme para entrar en ustedes. Pero la incredulidad de ustedes es lo que los está deteniendo. Miren aquí, aquí está. Para ustedes que nos visitan por primera vez, aquí está una escena bíblica. Jesús en el capítulo 100, el capítulo 4 de San Juan, llegó a una mujer en el pozo llamada Laza, una mujer de Samaria. Todos nosotros estamos familiarizados con esa historia. ¿Y cómo él mismo se dio a conocer a ella como el Mesías? ¿Qué hizo él? Él dijo, la mujer le dijo a él, le dijo, él le dijo a la mujer, dame de beber. Él estaba contactando a su espíritu. Ella dijo, el agua, el pozo es hondo y no tienes con qué sacarla. Y ella dijo, ellos entonces empezaron a hablar tocante de religión. Ella quería hablar tocante de religión. Nosotros adoramos en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén. Porque, dijo nosotros, no deberíamos estar juntos porque tú eres un judío y yo soy una samaritana. Y él dijo, mujer, ve, llama a tu marido y ven acá. Ella dijo, no tengo marido. Él dijo, bien has dicho, porque cinco maridos has tenido y con el que tú estás viviendo ahora no es tu marido. Miren, ¿qué dijo el ministerio de ese día tocante a eso? Miren, cuando yo digo ministerio, no me estoy refiriendo a esta clase de ministros. Estos hermanos están de corazón a corazón conmigo. Yo me refiero al ministerio que hace burla de esto y dice que no hay nada de provecho allí. No me refiero a las organizaciones que me apoyan. Esas tienen, esas tienen el sistema de Dios en ellas. Sino que son esas que no, que niegan esta cosa. Son de las que estoy hablando. Ven, la negación de ello. Uno dice, no hay nada de provecho allí. Es el diablo. De la misma manera, ellos lo hicieron allá en el pasado. Pero esa mujercita prostituta, ella dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Mira, nosotros sabemos, hemos sido enseñados. Sabemos que cuando venga el Mesías, él nos declarará estas cosas. Miren, ¿cuántos saben que eso es verdad? Correcto. Él dijo, yo soy el que habla contigo. Y ella entró a la ciudad corriendo y dijo, venid. Les dijo a esos hombres, les dijo, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo, todo lo que he hecho. ¿No será este el mismísimo Mesías? Y la Biblia dice que toda la ciudad creyó en Jesús. Él nunca lo hizo otra vez. Él solo lo hizo una sola vez. Porque la mujer, esa mujer prostituta, les dijo a ellos que Jesús le dijo a ella que estaba viviendo con el hombre incorrecto. Y toda la ciudad creyó que él era el Mesías. Porque esa sí era la señal del Mesías. Miren, si ustedes piensan que la señal del Mesías es una teología y que esa es una señal mayor que esta, Jesús dijo, las obras que yo hago, vosotros las haréis también. Y ustedes dicen que predicar el Evangelio son las obras mayores. Pues muy bien, entonces ustedes vengan aquí y hagan las obras menores. Aquí está la plataforma. Es toda suya. Suban aquí y pasen por toda esta fila de oración y dejen que el Espíritu Santo vaya allá en la audiencia, estando sobre ustedes. Déjenme verlos a ustedes hacer esas obras y luego vayan a predicar el Evangelio. Entonces, ustedes si hacen las obras mayores, Jesús no podía predicar el bautismo del Espíritu Santo porque todavía no había llegado. Eso es las obras mayores. Seguramente que lo es. La iglesia debe predicar el bautismo del Espíritu Santo. Jesús dijo que venía, pero la iglesia lo tiene y está diciendo lo tenemos y es para ustedes, ¿ven? Así que eso sí era mayor. Eso es verdad. Pero las mismas obras que Él hizo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también. Miren, aquí está una mujer que es desconocida para mí. Somos desconocidos uno del otro. Miren, para que la audiencia lo pueda entender, observen ahora a la dama. Yo no la conozco a usted. Somos desconocidos uno del otro. Esta es nuestra primera vez que nos encontramos. Si eso es así, levante su mano. Miren, aquí se encuentran otra vez un hombre y una mujer. Yo no tengo la menor idea de qué, quién es esta mujer o por lo que ella está aquí. En lo absoluto, ella es una total desconocida para mí. Miren, yo me pudiera parar aquí y decir, por ejemplo, tenemos mucha psicología diciendo, el Señor me dice que alguien tiene un dolor de espalda. Seguro que sí. Muchos de ellos ahí en la audiencia tienen dolor de espalda. Tienen problema con los nervios. Seguro que sí. Una gran mayoría de ellos lo tienen. ¿Ven? ¿Quién es? ¿Dónde está? ¿De dónde provino? ¿Qué lo causó? ¿Qué es lo que va a suceder? Esa es la cosa que sigue. Ven, eso es diferente. Si yo trajera a esta mujer aquí y dijera, el Señor me envió para orar por los enfermos, déjeme poner manos sobre usted, ungirla con aceite, gloria a Dios, usted va a ser sanada. Ella tiene derecho a creer eso. Eso es verdad. Pero ella pudiera dudar mi experiencia de que si le estoy diciendo la verdad o no. Ella pudiera dudar eso. Pero cuando el Espíritu Santo viene y habla por medio de mis labios y le dice algo por lo que ha pasado, eso saca el obstáculo de ello allí mismo. Ven, porque ella sabe que no la conozco y ambos levantamos nuestras manos a Dios, señalando que no nos conocemos uno al otro. Miren, ese es el Evangelio. Si eso no es el Evangelio que Cristo tuvo, si eso no fue, ustedes dicen, hermano Brannan, dice usted que usted es el Mesías. Miren, si ustedes piensan eso, muestra que no tienen discernimiento espiritual. Ven, ¿cómo pudiera yo ser el Mesías? Yo soy William Brannan, un pecador salvo por gracia. De Jesucristo es el Mesías. Pero su Espíritu está vivo dentro de nosotros, el Espíritu Santo. Y para algunos de ustedes que no lo creerían, esta cosa que hace a esta gente llorar y gritar y hablar en lenguas, ese es el mismo Espíritu. Pablo dijo, si uno entra entre ustedes y todos ustedes hablan en lenguas, dirá que ustedes están locos. Pero dejen que uno que sea profeta y que revele los secretos del corazón, y entonces ellos se postrarán diciendo, Dios está con ustedes. Bueno, ven, es un don pentecostal, hermanos. Dios, es algo que ha sido añadido a la iglesia. Así como los bautistas y metodistas les pelearon a ustedes, hermanos, por hablar en lenguas, ellos me están peleando de igual manera en esto. Así que, pero párense por la verdad. Déjenlos que sigan adelante. Si yo no la conozco y el Señor me dice, por lo que usted está aquí, algo que usted ha hecho, algo que usted debería hacer, o algo, algún pecado que esté en su vida, o alguna bendición que esté allí, alguna otra cosa que usted sabe si es verdad o no, usted sabrá si eso es verdad o no. Creerá usted con todo su corazón, entonces, que sería, tiene que ser alguna clase de poder espiritual, porque nosotros no nos conocemos uno al otro. ¿Creería usted que ese sería, sería el Mesías? No yo, sino su espíritu hablando por medio de mí, como Él lo prometió. ¿Creería toda la iglesia eso unánimemente? Levante sus manos, gracias. Miren, ustedes crean, la mujer está parada como a unos 10 o 12 pies de mí. Yo solo la estoy mirando para hablarle a ella, porque después de predicar y los demás, como el profeta lo hizo allá, y yo no soy un profeta, pero como el profeta lo hizo allá, Él, Él había estado reprendiendo a Joram y a ellos, así que le tuvieron que tocar y luego hablar. Y Jesús le habló a la mujer, pero primero tuvo que contactar su espíritu, hasta que Él estuvo ungido. Y eso es lo que yo estoy esperando ahora para Él, para hacer que el leño de William Branagh se haga a un lado, mi intelecto, mi espíritu, mi saber, conocimiento, lo que sea. Y yo saco todo eso del camino para que Él pueda usar mis ojos y mis labios, para Él mismo glorificarse delante de su pueblo. Es solo someterse. Como esto aquí, esta cosa no puede hablar en absoluto, está mudo. Tiene que estar algo vivo aquí, hablando en Él para hacerlo hablar. No puede hablar por sí mismo, ni tampoco yo le pudiera decir algo tocante a usted. Se necesita algo que tiene vida eterna, algo que la conoce a usted para hablarle tocante a ello. Y eso es correcto. ¿Cree usted eso? Una cosa que es su problema es, si la gente puede oír todavía mi voz, yo puedo ver a la mujer. Ella está toda nerviosa y quebrantada. Ella sufre de una condición nerviosa. Miren, eso es correcto. Exactamente correcto. Yo no sé por qué, pero cada vez que digo una cosa así, como siempre les he dicho, la gente siempre dice, lo siento, lo está adivinando. Yo no lo estoy adivinando. Ustedes saben que yo no tenía manera de adivinarlo. Miren, ¿fue eso la verdad? Si eso fue la verdad, lo que fue dicho, miren, ¿cuántos creen? Gracias. Miren, si ustedes, como Felipe, cuando Él le dijo a Él dónde estaba, algo tocante a Él, Él dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. ¿Es correcto eso? Esa es la misma promesa. Quédese donde usted está. Yo no sé lo que le dije a usted que estaba mal, pero lo que haya sido fue la correcta enfermedad que usted tenía. Bueno, sí, yo la veo ahora. Sí, nerviosismo. Ha estado en esa condición por mucho tiempo. Empezó con esa etapa de menopausia. Aparte de eso, usted tiene un problema de mujer del cual padece. Eso es verdad. Y luego otra cosa, usted tiene a alguien en su corazón por quien está orando. Eso es correcto. No está aquí. Tiene problema con los ojos. Es su madre. Eso es correcto. Ahora, ¿cree usted? Envíele ese pañuelo que usted, mientras el Espíritu Santo está sobre usted, todo estará bien. Se puede ir a casa. Dios la bendiga. Dios la bendiga, hermana. ¿Creen ustedes ahora con todo su corazón? Ustedes deben tener fe. Solo confíen en Dios. ¿Están ustedes ahora convencidos que Jesucristo, miren, no, por favor, no caminen de aquí para allá. Yo sé que se está haciendo tarde. Ustedes no comprenden, ¿ven? ¿Qué dijo el ángel del Señor? Si haces que la gente te crea y entonces cuando usted, cuando yo digo, permanezcan quietos y ustedes no lo hacen, ¿qué hace eso? Eso refleja directamente en mí. Satanás dice, ven, ellos no te creen. Algunos de ustedes sí creen y algunos no, pero ustedes perjudican a los otros. Jesús en una ocasión los echó fuera de la casa a todos ellos. ¿Ven? Yo estoy tratando de ser ambos evangelista y vidente y uno no puede hacer eso. O iré a los bosques y seré un vidente y vendré con mi mensaje y luego regresaré o lo haré a un lado y Dios me lo quitará y me permitirá predicar el evangelio y ser un evangelista. ¿Cómo está usted, hermana? Yo no la conozco. Somos desconocidos uno del otro. ¿Es correcto eso? Somos desconocidos uno del otro para que la gente sepa que somos desconocidos. Levantaría su mano significando que somos desconocidos. Si el Espíritu Santo me revela por lo que usted está parado allí, ¿me creerá que soy su profeta? Parece que la mujer tiene un buen espíritu, un espíritu creyente. Sí, señor. Ahí viene. Ella sufre de un problema del corazón. Ella tiene una condición cardíaca. Usted también tiene artritis. Usted tiene una condición nerviosa. Usted tiene a alguien en su corazón por quien usted está orando. Si Dios me dice quién es ese alguien o algo tocante a ellos, ¿me creerá que soy su profeta? Es su muchacha, una hija, y ella no está aquí. Ella vive muy lejos de aquí. Ella está en California y ella está sufriendo de una crisis nerviosa. Así dice el Señor. ¿Cree usted ahora con todo su corazón? Entonces se puede ir y recibir exactamente como usted lo ha pedido y ha creído. Así le será hecho a usted. ¿Venga, Señor? Yo no lo conozco. En una ocasión, nuestro Señor, yo creo que las últimas dos o tres que han pasado han sido mujeres. Y este es un hombre. Yo les dije lo que Jesús le dijo a una mujer cuando Él encontró a una mujer. Ahora, permítame tomar alguna parte de la Escritura donde Él se encontró con un hombre para que las mujeres y los hombres puedan ver que no hay diferencia en Él. Cuando Él se encontró a Pedro, Él le encontró a Simón Pedro. Su nombre era Simón. En ese entonces, Él le dijo a Él quién era Él. Le dijo tocante a Él. Mire, ¿cree usted que Dios me puede decir tocante a usted y lo demás de esa índole? ¿Lo haría a usted creer? Un momento. Algo está sucediendo. Esa señora sentada allí al lado izquierdo con una hernia umbilical. ¿Cree usted que Dios la sanará, hermana? Si usted lo cree con todo su corazón, usted puede recibir lo que usted pide. ¿Cree usted la sanación? Hay dos hombres que continúan apareciendo. Alguien está tocando al sumo sacerdote. El hombre con su dedo en su nariz allí sentado allá atrás tiene hidropecia del corazón y cáncer de la piel. Jesús lo sanó, hermano. Su fe lo sanó. ¿Qué tocó a él? Él era mayor que este hombre aquí. Yo podía ver que había una diferencia en ellos. Mire, si Dios me dice cuál es su problema, ¿me creerá usted que soy su siervo? ¿Qué es lo que una cosa es que usted tiene problema en su costado? Es una, como una clase de rotura de hernia en el costado. Eso es correcto. La otra cosa es que usted tiene una condición nerviosa lo cual le da a usted un problema de estómago. Eso es correcto. Miren, ¿creen ustedes? ¿Todos ustedes hombres? ¿Todos ustedes hombres? ¿Todos ustedes? ¿Todos ustedes? ¿Todos ustedes hombres? Parece ser un buen hombre. Tomemos un poquito de tiempo con este hombre. Por favor, sean reverentes y permanezcan quietos. Tiene algo en su corazón. Usted quiere que Dios diga algo más. Correcto. Porque yo pude ver ese anhelo. o bueno, es una es una mujer. Su esposa. Ella tuvo una operación y tiene una hinchazón por causa de la operación. Eso es correcto. Tiene una hija también. Esa hija en un tiempo sufrió tuberculosis. Ella fue sanada por sanidad divina. ella ahora tiene un estómago nervioso. Eso es verdad. Ellas están aquí esta noche. Yo las siento aquí en la reunión. Ellas van a estar bien. ¿Pero usted que Dios me puede decir quién es usted? ¿Le ayudaría? Si él le pudo decir a Simón Pedro quién era él. Usted es de Arkansas. Su nombre es Señor Blackwell. Se puede ir a casa. Jesucristo lo sanó. Sus deseos se han cumplido, hermano. ¿Cómo está usted, señora? Usted es etíope y yo soy anglosajón. Esas son dos clases diferentes de gente. Es la primera vez que nos encontramos en la vida, me supongo. Si el Espíritu Santo me revela cuál es su problema, ¿me creerá usted que soy su el profeta del Espíritu Santo? Solo tenga fe, no dude. Crea. Usted tiene un gran deseo en su corazón. Usted verdaderamente está buscando el bautismo del Espíritu Santo. Correcto. Eso es una gran cosa por la cual buscar. Si Dios sabe el nombre de un hombre, Él también sabe el nombre de una mujer. ¿No cree usted así? Si yo le dijera a usted quién es usted por el Espíritu Santo, ¿creería usted entonces que va a recibir el Espíritu Santo y que Dios le va a dar su señora Fitzpatrick? Se puede ir a casa. Jesucristo le va a dar a usted el bautismo. La Biblia dice que en los últimos días Jesús dijo que el Espíritu vendría en los últimos días para hacer esto y que sería el mismo Espíritu que estaba en aquella carne humana que estuvo con su espalda volteada hacia la tienda en el día de Abraham. ¿Es correcto eso? Aquí está la siguiente persona parada detrás de mí. Es una mujer. ¿Me puedo ir, señora? ¿Usted que está detrás de mí? Muy bien. ¿Está ella afirmándolo, meneando su cabeza? Usted. Yo la miraré a usted. Si el Señor me revela cuál es su problema mirando yo en esta dirección, entonces usted sabrá que es el mismo ángel de Dios, el mismo poder que Jesús dijo que estaría aquí en los últimos días. ¿Lo creerán todos ustedes? Usted tiene problemas de mujer, problemas de señora, problemas de señora, problemas de mujer. Se puede ir a casa. Jesucristo la sana. Crea con todo su corazón. ¿Qué si yo le dijera que Él la sanó a usted sentada ya en la silla de ese problema de corazón? ¿Creería usted? Entonces siga su camino diciendo, gracias, Señor. Crea con todo su corazón. Mire, usted está lista para una operación de ese tumor, pero ¿cree usted que Dios la va a sanar? Muy bien. Solo siga su camino y diga, gracias, Señor. Señor Jesús. Y, mire, ¿no le gustaría a usted ir a comer su cena esta noche y que ese problema de estómago la dejara? ¿Le gustaría? Siga adelante y coma. Si usted cree con todo su corazón. ¿Le gustaría ir al Calvario conmigo para una transfusión de sangre y deshacerse de la diabetes? Vaya y hágalo. Esa señora sentada ahí atrás con diabetes puede hacer la misma cosa. Si usted solo lo cree, hermana, se puede ir. Crea con todo su corazón. Cuando yo dije problema de estómago hace un rato, ese fue su problema también. Así que solo siga adelante. Coma su cena y sea sana. Muy bien. Es una mujer que se mira grande y corpulenta y fuerte. Sin embargo, está afligida con nerviosismo. Esa es la cosa más difícil en el mundo. Usted está libre ahora. para Jesucristo la sana. Se puede ir creyendo con todo su corazón. Damita, ¿cree usted que esa condición asmática la va a dejar y que usted va a estar bien y se va a ir a casa y ser sana? Solo siga caminando diciendo, gracias, Señor. ¿Cuánto creen con todo su corazón? Todos ustedes estén creyendo con todo su corazón. ¿Qué de usted? ¿Cree usted con todo su corazón que usted está? Solo siga caminando. No puede. Continúe alabando a Dios. Créale con todo su corazón. ¿Qué de usted? ¿Cree usted con todo su corazón que Cristo la va a sanar? Solo siga caminando diciendo, gracias, Señor, creyéndolo con todo su corazón. ¿Cree usted que usted también está sana? Usted no va a morir de un ataque al corazón. Así que siga adelante creyéndolo. Si usted tan solo lo cree con todo su corazón, usted será sana. Dios la bendiga. Usted quería que yo le dijera eso. Así que todo ha terminado. Ahora se puede ir creyendo con todo su corazón. ¿Cuántos creen con todo su corazón? ¿Cuántos han sacado fuera ahora toda la incredulidad excavando y han echado fuera todos los trozos eclesiásticos? Y ustedes están listos esta es la hora de su decisión. Permanezcan quietos todos. Amén. ¿Ven lo que yo les acabo de decir a ustedes? Este ministerio es un tipo del de Elías que fue llevado arriba y el de Eliseo que recibió una doble porción, una doble porción. Jesús mismo quien envió de regreso el Espíritu dijo estas señales seguirán a los que creen. ¿Ven? Yo dudo si ese hombre y esa mujer se conocen uno al otro o no. Lo dudo mucho. La mujer que habló en lenguas ¿conoce usted al hombre que la interpretó? Si usted no lo conoce levante su mano. Si usted no conoce al hombre el que interpretó si usted no conoce a la mujer levante su mano muy allá en la parte de atrás. No señor ninguno de ellos se conoce y aquí ellos hablaron exactamente de acuerdo al mensaje y trajeron una confirmación de que Jesús está aquí. Sabe los secretos del corazón. Habla en otro don de esa manera en un don local por medio de un don profético por medio de un don local por medio de su palabra. Aquí está el bueno que cosa oh que cosa gloria pongan sus manos unos sobre otros eso es todo lo que tienen que hacer es tocar si es que ustedes están ungidos y el Espíritu Santo se los dará a ustedes. Oh Dios en el nombre de Jesucristo satura este edificio con tu Espíritu saquen todo trozo saquen todo leño viejo y que el Dios del cielo los llene con el Espíritu Santo y ponga esta iglesia en fuego entren en el espíritu de esta reunión y todos ustedes sean sanados en el nombre de Jesucristo. Eso es. Aleluya. ¿Lo creen ustedes? ¿Están ustedes en el espíritu de recibirlo? Esto es. Saquen todo lo que obstruye. Si ustedes lo creen con todo su corazón pónganse de pie y acéptenlo en el nombre de Jesús. Ahí lo tienen. Levanten sus manos gloria gloria amén alabado sea Dios a todos. Gracias. Gracias. Gracias.